¡Hola Papito! Buenas tardes, hola Papito Todo bien Está Pampito con nosotros ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Pampito! ¡Pampito! Estoy contento de estar acá, eh ¿Sí? Estoy contento Está Maru, te estábamos esperando Está Carbonell, está mi querida amiga ¿La presentaste a él primero? ¿Eh? ¿Lo querés a él más? Esa es la celosa de grupo Es la toxi Es la venezolana Es la toxi La toxi que persigan los hijos Hola, está la Magui, está la locutrola, Julia con una onda de mierda, muy bien. Disculpen, la más antigua, aunque yo soy yo. Bueno, fraca, pero... ¿Y luego tuviste un lapsus? No, no, pero es mi compañera toda la vida. Bueno, mira, vos tenés que... Definite. Entrega tu cuerpo. Ahí sí que lo ve. Cuando lo vea, decís, anda, querida. Ella entregó el cuerpo hace años. Años. Y se revolcó, pero es un revolcón. Nada más. Y ya quedás para toda la vida. No, otra, éramos muchos. Ah, qué bien. Éramos muchos, se acostaron todos. La pasaron bien, que le importaron. No, porque es conmigo, o sea, la pasan mal, pero ya quedan fijos. Es lo que hay. Es lo que hay. Escuchame, no, lo que te quería contar, no arreglaste la plata, Pampito. No. Te voy a explicar cómo labura esta radio. Está viendo una millonada, tal vez. No, no, no. Si no llegamos ni a hablar de plata. No hablamos de plata. No, te cuento. Una semana te viene a vos. ¿Y es que euros no hay? Una semana Lucas Bertero. Johnny tiene que llamar. A ver, llamalo al aire a Johnny, por favor. No, pero pará. Llamalo a Johnny. No digan, no, no tengan miedo. Tienen miedo la Lore. Que es la cárcel de Cincín, eh. Lorena, no seas pelotón. Lorena, vacátela. Te odian, igual te van a echarlo. Lorena, que hagas la quena. Subirá, te odia, te odia, te odia, te dan la foto tuya clavada en la oficina. ¿Viste que le llamaba hoy? Ay, sí, sí. ¿Qué onda? Está una barbie girl. Hay una papa con tu foto y te va a pinchar así en la frente. Subirá. No. Ah, claro, yo entré y la vi la foto. Ah, la viste, la papa, que ya tiene brotes. Con alfiles, sí. Hace tanto que la tiene clavada con la papa. Viene los tubérculos. ¿Cómo? A la papa, viste. Ah, porque no es lo mismo la papa, es un tubérculo. Lo sé. Que ver tu culo es una papa. ¿Qué es eso? Mira, hablamos de Billy Cafaro. ¿Ves cómo los hago pensar? Hablando de él. Y quedé, sí, pensando en eso. Seguramente quien lo conoció fue Pampi, Billy Cafaro. No, no crean, porque tiene 12 años. No, no, no. ¿Cuánto se debe tener? Es 35, 25. ¿Cuánto se debe tener? 35. Es un viejo. Es el más chiquito del equipo, señor mayor. No. La pregunta es, ¿viste a Maradona campeón de 86? No, porque no tiene de 89. Apagále el micrófono. Es viejísimo. Perdón. ¿Viste a Kempe jugando en el 78? No, soy futbolero igual. Algar a laburar con los barrios. Ya estaría, es un problema. Acá queremos sangre nueva. Bueno, la venezolana tiene 33. Dale día. Ay, el miércoles que viene cumplió 34. Ay, ¿qué nos vas a traer? Espero que ustedes me traigan algo. Los pequeños vienen hoy, ¿eh? No, acá trae la cumpleaños. ¿Cómo trae este pequeño? Qué linda. Acá se festeja, acá se festeja la fiesta untando al que cumpleaños en crema. Y el retorno es chupado. Johnny, Johnny. Johnny Picu. ¿Cómo estás? Estoy, a ver, silencio. Poneme más fuerte el retorno, por favor. ¿Cómo estoy? Estoy en la duda. Johnny. Es inminente la firma del contrato. La figura del espectáculo. Es inminente. Yo, mirá que sos el mejor que hubo acá. Te confío todo en vos, Johnny. Si no cerramos con Pampito, no nos queda nadie más para cagar, ¿eh? Faltan algunos detalles, pero... ¿Qué detalles? La plata. No, varias condiciones. Falta que traigan la plata. Escuchamos, yo lo necesito acá en la mesa. Así como está hoy armada, yo descanso. Después cuando me quedan pocos, remo con dulce leche, ¿viste? Claro, hay un sponsor grande que va a bancar el arribo de Pampito. Jodeme. La estamos tratando de cerrar. ¿Por qué no buscas sponsor? ¿Le decís esto mierda de publicidad? Que busquen sponsor chico. Pero pues no, porque dicen, hay un sponsor grande. No hay ni grande ni chico. Algo, por lo menos. Acá al lado hay un chino. Es mucho caminar, ir hasta el lado del chino a ver si quiere gasúcar. Quiero auspiciar con nosotros. Unos vouchers, ¿no? No, unos vouchers. Escuchame, enfrente de una sastrería. Un plover, algo. Un plover. No salen de la radio. Y adentro de la radio no va a comprar nadie. Le fueron a vender publicidad. No, no, no. Le fueron a vender publicidad el de la cantina de acá abajo. Escuchame, si está fundido. Bueno, gracias Johnny, te queremos, ¿eh? Bueno, Babi, sigo escuchando el programa. Sí, pero firmale a Pampito, a los chicos de Fano. Con la venezolana, relájate. La venezolana ya está cerrada. Está cerradísima. Porque vino el pelo mojado. Quiero un contrato. Y nosotros, el resto. ¿Y ustedes qué? Ustedes están a prueba. Un plus. ¿Qué plus? ¿Qué plus? Estoy pidiendo un plus yo. 102 años. 102 años plus. Estoy pidiendo un plus yo. Aumentó la nafta. Y bueno, dale, a mí también me aumentó. Somos cinco en casa. Sí, no, bueno. La luz, el gas también. Hay plata para todo. Nadie le creyó a mi ley, más que Figo, le digo, no hay plata. Bueno, claro, todos agarran de eso. No podemos traer a Luis Miguel de nuevo, a ver si bancamos un sueldito o algo nuevo, porque tocamos fondo, ¿eh? Igual, si te parece que somos muchos y hay que sacar a uno, la locutora no se siente bien. Eso es una mentira. Mentira. Yo estoy impecable. Yo puedo ir a los olímpicos, por ejemplo. Estoy para ese nivel. No te hagas ver que está porque te echan. Si se dan cuenta que está. Bueno, gracias, Johnny. Te mando un beso. Nos vemos, Bobby. Chau, hermano. Beso grande. Chau. Chau, hoy Macri habló. Está hablando ahora. Podemos escuchar un poquito a Macri, por favor, que lo voy a votar. El relanzamiento de Pro. A ver, a ver, ¿qué dice Macri? Disputar el poder para expresar el cambio y una ruptura radical con las formas más tradicionales de la política argentina. Conformamos una identidad diferente, novedosa, contemporánea, muchas veces inclasificable para los analistas políticos. Llegamos a la política, como lo dijeron todos, con la casi obsesiva idea del cambio y del hacer. Y no fuimos ni somos un experimento. Somos un partido con dirigentes que se formaron, que alcanzaron el poder, que gobernaron y algunos están gobernando ahora. Ahora, somos un partido preparado para ejecutar las ideas. Me hace, la verdad, voy a hablar con sinceridad, me hace muy bien escuchar lo Mauricio, que es un reaseguro de futuro. Porque si nos quedamos nada bien con Javier, después, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Le acaba de tirar un palito también a Patricia. Patricia, no somos un experimento, nada de fusión. No importa, porque yo soy el pro, por eso, yo boteé el pro, así que me estoy muy feliz con lo que está pasando. Lo digo honestamente. Bueno, pero Patricia no está. ¿A mí qué carajos me importa, Patricia? ¿Me estás hablando de Patricia? ¿Te hablan de mí? No, de Patricia. Bueno, pero después... ¿De mí qué? Magui, te lo dije mil veces. Vos sos una casualidad de los medios. No. No te hagas la periodista, la Clara Marini, que lo dije ayer en televisión. Chau, luego, renuncia, ahí tienen el... No, vení, quedate, quedate. No, pero está bien, o sea, fue la candidata del pro. Claro, vale. Fue del pro, Patricia fue la candidata. Es un gran enojo. ¿Es por eso? ¿La reta está o estoy preguntando una burrada? No, no. No, 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 está preguntando, no pregunte. No, la reta no es que no está, no fue invitada. No fue invitada porque él fue invitada. No, no, y está armando su propio partido, ¿viste? Para diferenciarse de lo que es el mileísmo, digamos, y después también de lo que va a ser la contra. Igual, estoy muy feliz que broten partidos nuevos. A mí me pone muy bien. Bueno, esténme. No nos quedemos porque si no, ya qué pasa, nos transformamos en lo mismo de antes. Es A o B. Es A o B. No, digo, es EIDE. Dejame elegir. Sí. Está bien, estoy contenta. Esto lo debe incomodar mucho al gobierno. Y bueno... Lo incomoda más esto que un Kicillof. Sí, el tema es que... Porque son sus votantes. Esto tiene fuerza. Claro, pero el tema es que vos tenés un A que siempre tiene un 30, 34%. Que no se te dividan el resto en muchos. Bueno, esto que ves hoy, que fue, la verdad que es mucha gente, y es el comienzo. Hay una cosa que pasó con el PRO que no lo terminamos de asimilar. Cuando Mauricio se iba a postular, que después se bajó, pudió haber ganado. Porque la gente... Te habrán metido a 200.000 personas en Plaza de Mayo. Era una cosa... Era un fenómeno. Lo empezó tarde. Pero era un fenómeno. Yo lo que creo... Poner más lejos, porque así no como. Yo lo que creo es que la gente se quedó con sabor a poco del PRO. Y, mal que pese, creo que le van a dar una nueva posibilidad. Y creo que es un... Además, no se prendía mal mi ley y el PRO. O sea, empezar a competir con cosas buenas. No tener que volver, lamentablemente, al fascismo autoritario del kirchnerismo. Yo estoy muy feliz con lo que pasa hoy. Estoy muy contento. Lo vi a Ritondo, que es mi pollo ahí. Así que... A Mario Eugenio Vidal. A Mario Eugenio Vidal. A todos los amigos. Bueno, Jorge Macri. Dios quiera que le vaya bien. Yesa. ¿Quién? Martín Yesa. Ajá. Mirá. Que era, fue el intendente de Pinamar. Sí, no. Y, aparte, yo creo que, viendo también cómo se maneja el Congreso, yo creo que hoy la Libertad Avanza, como hay mucha locura adentro, necesita la cordura que tiene Macri. O sea, ellos se necesitan. Y ojalá que con este relanzamiento puedan hacer algo juntos. Pero, ¿sabés qué pasa, mi amor? Porque la Libertad Avanza, es el de mi ley, son cuatro. Yo lo dije, mira, cuando yo digo, la cosa no es para pegarle a nadie. Lo digo, es mi ley, la hermana, los dos menes. Y cuatro perros, ¿viste? Un partido político le viene bien. Con los pocos funcionarios que tiene, logró que se apruebe la ley base, es igual. Guillermo Franco se hizo. Claro, tiene una... El único que tiene es Franco. Por eso. Pero además, apoyó la ley base, pero, perdón, digamos la verdad, de 400 puntos se apruebe un 30, un 40. Sí, está bien, pero pudieron haberle bajado el pulgar a todo. No, bueno, no. Ahí tuvo mucho que ver ritondo. Franco y ritondo, no te olvides. Chicos, hay un hombre que... Yo no puedo hablar mucho porque es mi amigo hermano, pero ritondo es un tipo que maneja el Congreso, con la palma de su mano, conoce todo, es peronista, es mediador, es un tipo interlocutor, lo quieren todos, lo respetan todos. Es un tipo fundamental. Y Franco también. Franco es un gran político. Pero son dos y hay 200.000. Entonces, hay que ver... Creo que entre la petición indirecta de Macri, estaba bajada la hermana. Dejar a tu casa, viste, limpia, ganas compras. Es muy machista eso. Pero, bueno, que maneja internet. Un poquito, ¿no? Un poquito. Porque vos fijate que en dos semanas la chica era más o menos la líder espiritual. Sí, sí, ya tiene poder. El presidente dijo que tenía un jefe. No, no, ya sé todo lo que diga él, no me importa. Yo te estoy diciendo lo que importa al país. Acá votamos a Milena, y no a la hermana. Y vos fijate que sin querer, en 15, 20 días, se había puesto a la cabeza de... Bueno, cuando fue a pedir perdón a Francia, por ejemplo. Cuando... Eso fue. Además, ya en la actitud, bajaba de la camioneta y ocho custodias rodeando... No es así. Esa payasada, Que se quede con el hermano, pero acá no necesitamos más gente que la que votamos. Y a ella no la votamos. Eso hay que entenderlo. Y esto se lo pidió Mauricio. ¿Y si la votaron a Victoria Villarruel? Porque no te olvides también, claro, primero que debilitaba la vice. Es que ahí está. Claro, salió a debilitar la vice, armar su partido. Y vos fijate que el PRO puede pelear contra Milet y el peronismo. No puede pelear contra la hermana de Milet, mañana. Se arma un partido más. Porque no te olvides que estos partiditos debilitan la elección. Bueno, eso le pasó a yo. Exacto. Te aparece cualquier marciano de esto y te arma un quilombo. Si me dejas agregar algo, Karina, que ha sido la armadora política de Milet, ya le pasó en una oportunidad en la provincia de Buenos Aires que estaban con Carlos Kikuchi en ese momento, confiaron a ojos cerrados y hoy los diputados bonaerenses, muchos, lo que hacen es votar con el peronismo, el kirchnerismo. Entonces, tienen que ponerse las pilas y para mí se tienen que aliar con el PRO directamente. No, el PRO no se quiere aliar con él. Difícil, él lo quiere. Mauricio, te hago una pregunta, si se terminan rápido hay más. Vamos a la tanda. ¿Qué es lo que terminen de hablar boludez? No, estamos hablando de mal. Para empezar, discuten, las mujeres se enganchan. Mirá, una dice, por ejemplo, venía para acá y me pusieron el cepo. Callate, a mí también. Y ahí, un debate nacional del cepo. Todos lo contestan. Con los rureros vos pediste mujeres. Bueno, no, pará, pará, no me van a pagar con sangre. nos vamos a un cheque blanco. Bueno, nos quedamos muy bien. Bueno, vamos a empezar a nuestros compañeros y amigos, Pampito. Claro, va a ser el preferido que tiene el coronito. Que tiene un solo micrófono en esta radio, peorra. Te compartimos, Mavi. Igual, creo que hacerte hablar con si después no te pueden pagar, te vas. Claro, por lo menos hoy vine y la pasé bien. Come. Vos comés. Llévate lo opuesto. Bueno, vamos a hablar de Marixa Bali y Moria Kazan. Las tiene a las dos. ¿Viven? Sí. No, dale. Mavi, ya me tengas problemas, por favor. Hola, sí, soy Marixa. Para que arregle para tener problemas. Vino Marixa. Marixa, yo no llamo a la gente, la gente viene a mí. Marixa es mi amiga y la adoro. En Shurama, sí. Moria, Moria no me cae ni bien ni mal. Muy copiada. Y copia. Sí, bueno, con eso pues muy preso. No, no, no. Es generoso. Yo tengo buenas experiencias con Moria, es generosa. Después, obviamente, no pienso en todo como Moria, obvio, pero es... Yo la quiero, ¿eh? Sí. Charlamos, nos cagamos de risa, pero Moria es amiga cuando está con vos. Ah, después te cuerea. No es Susana, Susana te llama, Susana me llama todos los días. Sí. Y, y... Hola, papito. Hola, papito. No habla a tus espaldas, decís. Jamás. No te va a clavar el puñal. No, no le importa, está más allá de todo. Claro. No, Moria, calculo que tampoco, pero por ahí, mañana te dicen, Che, y Babi, ay, no sé, es un bonsai mediático. Claro, te tira eso, se te da un título, ella siempre te tira título. Bueno, ¿qué pasó? Moria tiene un streaming que se llama... ¿Tiene streaming? Sí, se llama Nave Nodriza. ¿Quiénes son? Picnic Extraterrestre, se llama el medio. Y bueno, Moria es un extraterrestre. En este streaming llevó, no sé si se acuerdan, Juanpi Virabelo, que es el último novio de Fernando Peña. Bueno, no es... Un señor. un señor. La cuestión está, no es lo importante, el señor, porque es medio pelotudo el tipo este. Ah, Están, que se hizo el gracioso en lo de Moria y empezó a decir que él tenía como un personaje de la... Voy a decir una mala palabra. Diga. La petera del presidente. Y que él se había inspirado en ese personaje con los gestos y en la manera de ser de Maric Zavalli. Moria se rió, obviamente que Maric Zavalli se recondró, ofendió con este Juanpi, pero este Juanpi es nadie. Es que a nadie, no le importa a nadie, lo que voy a decir. Se termina enojando con eso. Pero se termina enojando con Moria. La gente viene a mí. Porque Moria lo lleva, porque Moria se ríe también del chiste, estaba furiosa Germán y Zavalli y los colegas de LAM la fueron a buscar a Moria a la puerta del teatro y Moria tiró una nota a lo Moria. ¿La quieren escuchar? A ver. Pero te digo algo, voy a hablar antes de la nota. Yo la adoro a Maric Zavalli. Sí. Es una mina todoterreno, es laburante, es inteligente, no, pero nada. Ah. La adoro. Y la respeto muchísimo, por eso, no la toquen, porque la mina supo abrirse camino sola. Sí. Es una genia. Bueno, vamos a escuchar la nota de él. El otro día en tu streaming con Juan Pablo Mirabelli, hicieron como un chiste de Maric Zavalli que no seas petera, lo hizo él, pero vos te estabas riendo mucho. No seas petera como Maric Zavalli. No seas petera portado, pregúntele a Juampi. Ya le preguntamos. La verdad no está mal ser petera. ¿No lo tomás vos con buen insulto si te lo dijeran a vos? Juan Pia, no, ¿qué? Amo, soy master, papi. Sos como una condición del putón patrio. Pero, obviously, es Amiramos a Lavalli y Juan Pila Dora, es icónica, somos todos putones. ¿Pero entendés que una mujer se pueda sentir ofendida si le dicen eso? una mujer sí, pero no sé, qué sé yo. Estamos todos más allá, chicos, por favor. Año, no sé, aguante las peteras, chau. Gracias. Bueno, yo quería también hacer prensa conmigo, no se van a colgar de ninguna de ellas. Es un poco bizarra y delirante, obviamente. Y viste que a veces uno cuando hace espectáculo se acostumbra a esta nota, te acostumbras a Moria, te acostumbras a que la nota sea hablar de la petera y quería ver un poco sus caras, ¿y qué opinás? A mí esa que me está llegando a la nota que hizo hace poco María Eugenia Rito, o no sé, se fue hace tan poco, sí, creo que sí, la que dijo que en el ambiente todas agachaban y a sus favores y no sé qué, fue hace poco. sí, sí. Que también, no, no, otra fuerte, ella muy natural, hay querida acá que no se vengan a ser la señora, porque todos acá nos hemos agachado, ¿entendés? Todos son gatos. Bueno, pero que hable cada uno. Mira, yo voy a contarte algo, si me permitís. Sí, algunas personas tienen la rara virtud de convertir la mierda en oro y la mierda es mierda. y somos todos asesinos en este ambiente. ¿Qué tiene? ¿Quién no se cogió un muerto en la vida? Yo no. Entonces, cuando dicen las peteras, la gente, es como una gracia el ser puta, ¿no? A romantizar. A mí me encantan las putas, no porque, nunca le pagué a ninguna, pero nunca tuve plata para pagarle, lo hubiera pagado, pero nunca tuve plata, la plata era para otra cosa. Pero me encanta que la mujer cobre, venda su cuerpo, sea muy puta, y de todos los placeres que otra no da gratis. Lo que no hace que se sienta la puta, y pasa lo mismo con algunos gays, que se sientan superiores al resto por decir, ay, yo me comía tal o me comía cual. Son trabajos como cualquier otro, pero no es una cucarda. Yo siempre me acuerdo de Moria, y lo digo con todo respeto, cuando estaba presa, y que se reía, compañeras en la cárcel, que los... Bueno, bueno, bueno. Hay algo atrás. Te afanaron o se afanaron un collar que quedó en la nada. O sea, el hecho de haber robado se tapó con las gracias. Qué cómica, ¿no? Se afanaron un collar y qué simpática que es para estar presa. El problema acá es quién sacó al exnovio de mi amigo Peña, que es un idiota, y que evidentemente busca a toda costa un rato de fama. Sí, sí, sí. Para que diga semejante barbaridad. Porque, te repito, yo no me consta, ni lo sé, ni nunca se me cruzó por la cabeza que María Zavalli era puta. Porque la conozco hace 30 años y siempre fue una laburante. Es más, la conozco porque estábamos en cable. Que estaba con el cachasca ese. Estábamos en cable laburando juntos. Y siempre fue una remadura del laburo. Y la amo. Y esto de decir, y bueno, si es pete. No, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. María Zavalli no. Entonces no hay que meter en la bolsa. Bueno, es lo que hizo Marixa. Ayer Marixa le frenó el carro y le dijo, no me divierte, yo no soy pete. Yo no me da. Me extraña de moria. Es lo mismo que el estúpido este del dipi ensobrado. No, no, no. ¿Te equivocás? Yo ensobrado no soy. No me metas diciendo, ay, vos sos un boludo. Porque no hay que contestar. Y vos sos un boludo. Hay que decir, no, no, para, para. Hasta ahí. Ensobrado, no. Sí, eso es peor porque es un delito. Claro. Ensobradito no. Serás vos ensobrado, yo no. No somos todos iguales del reino de los cielos. Entonces yo creo que también es menester nuestro salir a hablar de la que no lo es y darle un... No decirle, y Marisa se enojó, ay, bueno, las pe... No, no, no. Si se enojó tiene razón porque ya no la conozco en otro... No la conozco en otro estado que no sea laburando. Bueno, si les divierte estas cosas raras que van pasando en la tele, que uno las naturaliza, me gustaría ir trayéndolas para... Trae, vos trae, vos trae. Acá se recibe tierra y escombro porque la última hora es nadar en el barro. Sí, entonces todo eso... No, primero... Le dijiste una palabra importante, naturalizar, ¿viste? Porque Moria lo dijo, naturalizamos que todos somos así, la aceptamos. No, hey, momento. No es eso, es el idioma que se habla en la tele, lo que uno naturaliza. En una tele. En una tele. Sí, bueno. Hoy se me ocurrió una frase. Estábamos de auto a auto en un semáforo y un tipo baja el video, guau, y te escucho. Bien el tipo, bien, lo vi muy bien. Porque vos te das cuenta quién te dice seguís estando los domingos el 20 años con el toy o quién te cuenta el programa de noche. Como la taxista de noche. ¿Cuál? La que me saludó. No sé la emoción que tenés a mojar. Entonces, ¿vos te das cuenta que Latinoamérica no es un país para inteligentes? Analicémoslo. El que es inteligente en Latinoamérica se va. Se va de su país. Yo ayer escuché la cantidad de estupideces que dijo Maduro. Pero estupideces que no son, no puede decir nadie. Nadie. Cuando habló de la Biblia, que mezcló donde había mencionado. ¿No escuchaste eso? Sí. Acá, Tomás, de aquí, no. No, no, pero una cosa. La hora de los pastores. Bueno, entonces, yo digo, yo digo, el que lo aplaude es estúpido. El que le aplaude a Cristina, cuando habla del pajarito de Chávez, que le diría, tenés que ser muy pelotudo para decir, flaco, vire, tomáme no merca, hermano, estás fusilado. Mavi, ¿vos te acordás, creo que fue el último acto que apareció Cristina? Bueno, para, déjame terminar. Ah, perdón. No, no, si querés, el hecho de que nos habíamos acostado no te da. Sí, tenés razón. No lo afirmaste. No, pero digo esto, digo esto en serio. Hay una televisión para estúpido y no hay una televisión para el tipo que quiere pensar. Tampoco creamos que los programas de entretenimiento son para los inteligentes. ¿No? ¿Qué tiene que haber de todo, me parece? Sí, pero no hay de todo. Claro. Pero, pregunto, ¿no piensan que por ahí la gente ve los programas de entretenimiento? Ustedes dos se van a terminar acostando por un micrófono porque se toquetean para tener micrófono. Puede ser. Puede ser. Ya le tiró los algos. No, no, pienso. Esto me voló en los videos. ¿Quién es? Ay, mío, me estoy desarmando, ¿viste? Ay, Dios. Yo pregunto en la mesa, ¿puede ser que la gente vea programas de entretenimiento porque están hartos de la política y todo lo que pasa? Entonces, como que es un escape. Para mí, sí. Como cuando te pones a hacer una serie maratónica, como para, te pones esas películas tontas para no pensar, para salir un toque de la realidad, para mí sí. No sé para vos, Babil. Ah, y acá hay una especialista. Se dijo tontas y yo dije, ay, puede ser. Especialista de televisión, en medio. Ah, tipo, ahí no entiendo nada. No, no sé, pero yo creo que hay una... No, pero sí, es verdad. Yo creo que depende del horario. Hay un horario en que la gente llega a la casa y ya no quiere escuchar más nada. Yo veo una película de Suar, me cago de risa y me encanta. Y no es para pensar, ¿viste? Claro. No, claro. Bueno, pero me encanta. Pero yo veo los programas de Sun Sauna, o este, que gusta tiene la salta. La verdad me aburren mucho, no los miro porque me parecen deprimidos. Una cagada. Vivo los de Marley y me parecen deprimidos. Bueno, pero los de Casca, con preguntas. No, no, no me gustan. No, ya está. Yo vengo de los años 60, donde estaba Odol Pregunta. Te voy a contar algo para tu libro que estás para describir por mí. Sí. ¿Vos sabés la historia de Claudio María Domínguez? Sí, sí, lo he entrevistado. En Odol. Sí, él ganó. Pero ¿sabés qué pasó con el millón de dólares? Él era súper pobre. ¿Sabés qué pasó con el millón de dólares? El padre se mandó una estafa y se los comió. Ah, mirá, solo lo sabía. Los perdió por el padre, pobrecito. Yo lo amo, Claudio María Domínguez. Sabía todo de mitología griega. Sí, pero cuando gana, el papá cazó a la guita y lo cagó. Salió en los diarios en todos lados. Estafador. Sí. Bueno. No, digo que vengo de Odol Pregunta, Justa del Saber. A mí me parece que tiene que haber uno, no cuatro, y después La jungla cantada, Gran Hermano, y este... La jungla cantada. Supervidencial de nuevo. Survivor. A mí me gusta la ficción en televisión. A mí me gusta la ficción y no sé, había otra televisión. Mirá, cuando yo era pibe, un genio en la televisión que nunca se lo nombra, que fue Nicolás Mancera, Pimbo Mancera. Sí, Mancera. Y en una tarde se traía a cerrar a Rafael, a los Rolling Stones, a los Beatles. Te daba de siete horas. Y hoy, viste, te traen al gigante. Y bueno, está bien. Primero había plata. Pero lo que pasa que es lo que... A ver, hoy los chicos no saben... Un chico termina secundario y no interpreta un texto. No, no. Y además, hay varios programas de fondo. Pero para ahí tampoco era que la gente era premio Nobel. No, no, no. Era lo que hablábamos antes de... Tenía en sexto grado. Pues sexto grado y casi... No, viste, ahora ni en quinto área. Claro. Y no, el tema pasa por otro lado. El gran problema de los medios y que no se enoje el gerente de publicidad de acá, que lo adoro, pero somos amigos, pero es la publicidad. Hay dos cosas que se acabaron en los medios. La publicidad y los productores. Si vos tenés productores, Lorena, me puede hablar porque sabe muy bien de esto. Claro. Si vos tenés productores que arrancamos la mañana con el enano que se cagó en el suple y estamos un mes con el enano, llevamos la familia del enano a los que estaban alrededor cuando se cagó y la televisión que están haciendo ahora. Si vos tenés productores, por ejemplo, el tema que ahora vamos a tocar de boxeo en las olimpiadas. Si vos tenés productores que pulan el día, hay dos millones de temas para tocar. Bueno. Pero la precarización laboral en los medios de comunicación. Claro, pero qué pasa. No hay productores prácticamente. Pero ¿por qué? Porque no se vende en el medio. Entonces, cuando te dicen que hay que poner un productor de verdad, va mi primo que son 200 lucas, ponemos a mi primo que escribe con pata de gallina que no tiene que caracopo. No, no hay nada. Claro, no, no sé. Perdóname. Ah, perdón. no, perdón. Había otra cosa. Antes, vos veías los graphs de la televisión y ni a palos había una falta de ortografía. No, es un desastre. Pero igual, ahora yo me doy cuenta con la música. 30 temas, las FM, a la misma hora, el mismo tema, todos los días, el tipo dice lo mismo. pero ¿sabés qué cambió también, Babi? ¿sabés qué cambió también con la llegada del streaming? El streaming es consumís algo, es ficción, lo que fuera, sin consumir publicidad. Sí, pero no... Hay cambio, bueno, está bien, yo te entiendo, es distinto, es otra cosa, pero para mí va a ir todo hacia ahí. No, no, el streaming es una colita, es una colita. Ahora se están viendo espectáculos en vivo en el streaming, yo vi una entrega de premios en el streaming. Hoy de Paul fue primero a Olga y después a Nussle. Ah, bueno, yo decía plataformas, no, 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 no streamear, perdón. También es streaming. Claro, también es streaming. ¿Qué plataforma que es? Las plataformas es Netflix. También se llama el Instagram streaming. Claro, exacto. No, él y yo. Se referían a eso, no, por eso te digo, por ahí sí tienen publicidades. Eso tiene publicidad. Pero yo a veces hablo con ellos y le digo, ¿cuánta gente metiste? Y 18, 20 mil personas nos ven. Le digo, pero yo para 18, 20 mil personas no laburo. Porque uno está acostumbrado a la tele y la radio y son millones. Sí. Claro, pero el negocio de ellos es otro, porque el negocio de ellos es el clip que después sigue circulando en todas las redes sociales. pero yo no hablo del negocio, yo te hablo de lo que hacemos como... Sí, 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 pero es que lo termina viendo, pero un fragmentito de un minuto y medio, de estas tres horas te van a sacar tres fragmentitos de tres minutos. Y te van a ver lo más picante un millón de personas. a mí me pidieron hacer streaming un millón de veces. Todavía no es el momento. No están agotadas las posibilidades, pero creo que habría... Yo te lo dije a Figo el mismo día. Habría que poner un canal de streaming en la radio. Que la gente esté en la radio y esté en el streaming. Creo que tenemos. Sí, sí, sí. Pero no está fomentado. Claro. Como tendría que ser. Al pedo, porque toda la gente que aparece en el costado acá no aparece, lo leo otro en otro lado. Cosa me parece una pelotudez, está todo mal instalado. Acá nosotros tenemos un canal que se llama Rivadavia o Riva o La Poronga y aprovechamos el streaming a esta hora que se vende mucho más. Sí, por ejemplo, los conductores o Fantino o cualquiera de los streaming van leyendo lo que va pasando en vivo con los... Vas a bien no hay un feedback. Con los seguidores. El otro día me decía Juan Cruz Ávila yo lo puedo sacar al aire que me lo diga el primer tipo que hizo streaming fuiste vos, Bavi. El primero que hizo streaming hace 25 años que la gente lo llamaba, se leía lo que decía, te peleabas al aire con la gente, fui yo en tele. Que tenías un feedback. Claro. Y de vuelta. Nos habíamos olvidado de la tele. Nadie entendía el programa. No era tele, no había decorado, no había nada. Era un ir y vuelta. Pero yo creo que todavía le faltan dos, tres años al streaming para... Porque hay mucha gente profesional de los medios, grosos, que no te van a un streaming. Porque le dicen, no, yo hago radio, hago tele, hago teatro, hago cine, hago televisión, pero no hago streaming. Les parece un género menor. Como no hago FM Zonal. ¿Qué creen? ¿Que vaya a hablar para 40? Hermano, no me voy a hablar. Y también, la gente que consume el streaming es de una edad determinada. Tal vez nuestros oyentes... Pero es un nicho también. Es nicho, por ahora. A ver, por ejemplo, en el caso de Babi, no por chupar las medias, vos tenés un nicho recontra claro, que de hecho vos lo tenés comprobado porque hacés lo mismo que hacen los streaming. Hacés teatro y te va a ver al teatro, te va a ver tu gente que te sigue, que te mira en la tele y ese es el negocio de hoy también. Yo ayer tenía que hacer Hablemos sin saber. No pude ir. La vez pasada me decía... Olga. Sí, Olga. Tenés que ir. Voy a ir, me voy a cerrar mucho. Todos los días me llaman para hacer streaming. Es muy bueno el título. Sí. Hablemos sin saber. Es lo nuestro. Es la tele. Pero, pero, es todo muy bueno. Pero, viste, todavía no están dadas las condiciones. Sí. Me cuesta mucho. ¿Eh? A mí me cuesta engancharme con el streaming. Pero no. Tal vez pueda ser generacional, eh. Depende, depende de qué estrellas. Claro. Es probable. Pero mirá lo que pasó. ¿Viste? Mirá lo que pasó. Están llamando a tipos grandes para que vaya. Los pibes quieren ver a los que fuimos. Beto Cacela. Sí. ¿Entendés? Entonces. Bueno, en Neura, hablando de Neura, uno de los programas más vistos, además de Fantino, es Claudio Suchoviki, que es un tipo grande, sabe mucho de economía y hay un montón. Que te chocó. Que me chocó. Te chocó. El chocó. Jóeme. Bueno, y ahí. De a partir de ahí a la fama. Lo loco es que mucha gente grande, mucha gente grande, ve ese streaming. Y no hay gente joven. Sí, yo no sé ni cómo se entra en un streaming. Es que es un amor pensar que solamente la gente joven mira streaming. Un día estaba conmigo con Arnequian. Mirá lo que es un tipo con una cabeza superior, ¿no? Y se quedó mirando, ¿no? Se quedó pensando. Me dice, estoy pensando una forma de que donde estés transmitís con el teléfono a una pared y tenés un televisor. Para el streaming y todo eso. Porque me dice, vienen las plataformas que la televisión no tiene. Y el teléfono es muy chico. Entonces hay que ver algo con nitidez y sonido que te va a poner acá un televisor y te quedás mirando. Eso revolucionaría todo. Como tirado en la cama te hace como una pantalla gigante. Y eso revolucionaría todo el espectáculo. Los veteranos no estamos con el teléfono o con la computadora. Vos subís a la radio, pac, porés FM. y algunos AM que no se escuchan a nosotros. ¿Vos tenemos tanta llave? Chicos, me gustaría si podemos publicar, graben esto y publiquenlo en el streaming. Hay pequeños. No, pequeños. Tequeños. Ah, creí que era pequeño. No, Por eso me dijiste la barbaridad y son pequeños. Entonces retiro el chiste anterior. Pequeños. Que son, a ver, hablámosle de los tequeños. Los tequeños es una comida típica de Venezuela que es con queso llanero, ¿no? Es un pequeñito para los que nos están viendo por YouTube. Ahí yo estoy practicando. Es queso llanero. Es queso venezolano y es tipo como un dedito de muzarella a ponerle para que los que nos están escuchando. Bueno, y está envuelto con harina y es, nada, es riquísimo. Así que prueben, prueben los tequeños. Por una vereda bien. ¿Qué? ¿No comes más? Pero, estamos probando uno. No, están atragantados. Todo el mundo come que come tequeños. Hoy almuerzan con Babi. Qué rico. Pero están pasados de agua. Están pasados de agua. Tequeño número número uno. Yo fui a entrenar y vine directo para acá. Hoy almuerzan con Babi de Checopar. Tequeño número uno. Qué hijos de puta. Qué pasados de hambre que están. ¿Cómo comen? No, pero es muy rico. Está calentito. Te va bien. Ataca ahora, Babi. Come uno. Tengo que conducir un bravo. Pará, pero lo importante es la salsa porque la salsa que trajiste es una salsa que no todos se la arrancan. Yo les dije que... Che, tírense un pedo si querés. Estamos hablando al aire. Es un programa esto. ¿Qué te crees que es? El domingo después de... No, por eso digo... No, no estamos hablando de los tequeños. Vamos a hablar del varón mujerete que boxeó. Tema es importante. Gracias a la compañera que... Del argelino. Ha invertido parte... ¿Dónde se compró esto? Argelina. No, 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 no. Lo mordiste y no lo toqué. Bueno, ¿ves? No, no, no. Ahora jodete. Se pone... A ver... La baba tuya no se la va a tomar nadie. No es así. Yo se lo digo yo. ¿Puedo decir dónde los compré? Menos más, gracias, porque después las soy... Bastante maleducada, bastante maleducada. Tocá los sándwiches. Se hacen los finos. Mente la mano en el queso. ¿Cómo se come este tequeño? Comételo ahora, ya está, ya está. No, no moja nada, no se moja nada. Acá no se moja nada. Mojen la entrada y se acabó. No, paren, chicos. Pugrienta de mierda. muerde. Bueno, paren, chicos, ¿puedo explicarlo? ¿Qué pasa? Porque aparte la gente no sabe. Los tequeños vienen cada uno con una salsa. Entonces, yo les dije, señores, una sola vez, mojan el tequeño adentro y punto. Hasta el próximo tequeño no se vuelve. La tía Carbonell explicó cómo lo digo a mí. Yo tengo 46 años, mojo el tequeño. Mojá. Toda la noche. Mirá, las cosas. No, porque si no... Vos porque mojás todas las noches, pero ella que no mojaron nunca, lo quiere mojar cada rato. No, no mire. Yo me voy a poner otro tacho. ¿qué otro tacho? No, ningún tacho. Pero si ustedes están ahí mordiendo... a ver, no entendés que no se puede hacer. Vamos. No, no, déjala. No, 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 no. No, no, no. No, no. Acaba de hacer Maggi. No, no, yo metí el culito que no mordí, querida, lo mostré. Ella puso el culo, no. No, te explico, no, y vos no tenés que verlo de hecho, vos estás esperando que alguien te dé entrada para hacer algo. Pero es que es así, ¿cómo se come? ¿Cómo se come? No, chicos, a ver. En realidad, no se mire. No se pone. Sí, lleváte el queso. Si vos volvés a poner lo que mordiste dentro de una salsa, estás dejando toda tu saliva ahí adentro. Lo que pasa que... no pasa nada, pasa que sos una maleducada. No soy una maleducada, se trapo uno grande, generalmente son individuales, ¿verdad? No, no, individuales que... ¿Qué te venís a hacer ahora, la fina? ¿Qué te hacés la fina si sos más ordinaria que un diente de madera? ¿Qué te hacés? Son individuales. Lo que pasa es que la gente, la gente es fina y no hace eso. Una cucharita... Mirá, yo soy fina, pero mojo el tequeño en la salsa. Nos faltó la cucharita. Y vos, que agarraste y tomaste... A mí no me señalan. ¿Por qué? ¿Por qué? Está perfecto, te lo discuto como un juicio y lo gano. No, vayan a rotativos si quieren. Vos se ve que vivís como en la India que tocan todo el... Yo me gusta tocar. A mí se come así. ¿Qué crees? No. La hora 20, rotativa del aire. No. Espéjame. Bueno. Cambio, juez. ¿Qué tenemos, Carbonell? Hablá un poco, que no te suena. Bueno, vamos con el debate este, ¿no, Carbonell? ¿Me vas a decir que tengo que hablar? No, pensé que ibas a hablar de eso. Y hoy está... Mirá. ¿Quién me dijeron? Te vamos a hacer la guerra porque no nos dejaste mojar. Tienes manejado el programa de la conductora. ¿Quién? Te voy a echar. ¿Pero no estás loco? ¿Qué te voy a echar? Te dicen cada cosa, Dani, fíjate bien las cosas que te dicen a vos. Fíjate bien, Mami, ¿eh? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos a streaming? Mal. Porque no nos dejaron mojar en el papel en el conto. Bien, está verde. No sé cuánto, pero está verde. Seguimos. Bueno, la tienen a Natalia Saracho, ¿no? Qué rica torta de ricota. Bueno, pero... ¿Será que me gusta de cola? No, me la voy a comer toda. Escuchá esto. Yo me voy a... La mejor torta de ricota... Pero pará. Pero pará, que trague... La mejor torta de ricota que comí en mi vida. Comida salada y dulce. Bueno. Y estamos en Villaporredón, escuchá bien. Los que viven en Villaporredón, encarguen llamando al 114-144-5661. Instagram, Fato en casa. Fato, guión viejo, in, guión bajo. Guión bajo, viejo. Casa, guión bajo, Villaporredón. ¿Le puedo decirlo de nuevo? Sí, va bien. Así como. Fato en casa. Comida salada y dulce. Estamos en Villaporredón. Pueden llamar al 114-144-5661. Instagram, lo pueden encontrar como arroba, Fato, guión bajo, in, guión bajo, casa, guión bajo, Villa, Pueyrredón. Ahora todos hacemos, mmm, está rico. No, me lo comí solo. No, pues se lo comió todo él. ¿A ellos te los cobraron? Sí, claro, los pagamos. Pero no, hace un caje. No, la próxima es decir, pero la próxima le hago un caje, le digo lo que. Igual son amigos, así que está todo bien. El programa de los gordos. Bueno, escúchame, ahora habla Carbonell. Habla Carbonell, por favor. Y como hoy vine así medio facha, les voy a contar, estoy como loca, hay una localidad en San Luis, escucha, Bavi, que prohíben, prohíben, a partir de ahora, en minutos, que menores de 16 circulen solos de noche. No, no, eso es, desde Alemania, espera, desde, vamos a escuchar ahora, por qué, por qué, entre las 12 de la noche, y las 6 de la mañana, si quieren andar por la calle, en un boliche, o donde sean, tienen que estar acompañados, por un mayor que se haga responsable. Es más aburrido, de hecho. Pero estamos, bueno, los menores de 16, porque, ¿qué pasó? ¿Quieren saber por qué, tomaron esta medida? Escúchame. Yo te digo que no. Desde el Consejo de Liberantes, estuvo trabajando, una nueva ordenanza, que establece, el condicionamiento, de que los menores de 16 años, tengan que circular, entre las 12 de la noche, y las 6 de la mañana, acompañados de un adulto responsable, en el caso contrario, de que esto no se dé, bueno, hay un procedimiento, que se está estableciendo, a través de un decreto reglamentario, para que la policía, pueda ubicar a los tutores, y tomar cartas, en el asunto. En principio, estamos trabajando, en materia de seguridad, desde varios aspectos, hemos tenido, sí, peleas, a la salida de los boliches, de todos modos, los menores de 16, no van a los boliches, así que no, no se haría dentro del rango, etario de este grupo, pero sí se está trabajando, en diferentes cuestiones, hemos tenido hurtos, en la localidad, es una localidad chica, Naschel, es una localidad, que ronda los 5.000 habitantes, y todos un poco, nos conocemos, pero, bueno, hemos visto que, el clima de seguridad, de dejar la bicicleta afuera, de poder estar, con la puerta abierta, bueno, es algo que, que nos ha preocupado, porque vemos que no se puede, hemos tenido, varios hechos de hurto, a lo largo del tiempo, que han ido acrecentando, ha habido hechos, en los que, bueno, el tema es ese, que dicen que, veían que había, un montón de chicos, menores de 16 años, que se afanaban bicicleta, que ya no era, ese lugar, esa localidad de San Luis, tan segura, como era antes, porque, eran los más chicos, esto es lo que dice la señora, no lo digo yo, eran los más chicos, los que, estaban cometiendo, ¿y por qué no ponen más seguridad, en vez de prohibirle, a la gente que salga, estamos todos locos, eso es fascista, eso es absurdo, es un delirio, los padres quedan tranquilos, pero, bueno, San Luis es fascista, por favor, está amanecado, por tus hermanos, yo cuando fui a San Luis, nunca me aburrí, tanto en la puta vida, y si tienen a toda la gente guardada, es la provincia, más aburrida, es linda, es que no piensa, no, no, es que no piensa nadie, por sí solo, lo que diga el gobernador, no, ¿qué no? Si no, no me gusta, digo, porque estás muy sublevadito, no, el tema es, veamos por qué va muy bien, te voy a explicar, yo fui a San Luis, lo primero que hizo, el que era jefe de prensa, llevarnos a conocer, tienen el lago más lindo del mundo, sin barcos, tienen el hotel más grande del mundo, sin gente, tienen la autopista más grande del mundo, sin auto, o sea, es un club privado de ellos, me llega un pelado sinvergüenza, que era jefe de prensa, al casino, al hotel, que está al lado del lago, y me empieza a mostrar fotos de las personalidades, dice, y a este, a este tenemos la, ciudadano no grato de San Luis, le digo, disculpame, es mi amigo, si tiene que decir algo, decímelo a mí, no, bueno, no, porque acá no, ¿y sabés quién era? Jorge Corcho Rodríguez, que había ido a producir con Andrea del Boca, y lo habían cagado, Nicolás del Boca, le paró la, la afirmación, fue un escándalo, me acuerdo, sí, tres días antes de terminar, entonces le dijo, tenés que poner tanto, si querés que se cure Andrea, contado por Jorge, entonces le digo, vos no podés hablar así, porque vos lo podés discutir a Rodríguez, pero yo soy hace 25 años amigo, la época de la Jard, que andábamos juntos, es una gran persona, más allá de sus vinculaciones, que uno puede discutir o no, que no, o sea, a ver, yo nunca comí de lo que él me dio, entonces no me consta lo que haya hecho, pero es un tipo con una, un valero bastante importante, bueno, después, iba a tomar un café a un lado, cerrado, pero a qué hora abre, y no sé, por ahí abren a las 5 o a las 6, según, a veces no abren, ¿cómo? iba a ser un restaurante, no, cerramos a las 9 hoy, ¿por qué? y porque, hoy no queremos laburar tanto, ah, bueno, es el derecho de pernada, llevado a la máxima exponente, por eso te digo, yo, además te decían, ¿cómo se llama el lugar ese de Salvez? Merlo, Merlo, no sé, no, eso que, todos comentan que están lindos, ¿sí? Potrero de los Funes, Potrero de los Funes, ¿fuimos a Potrero de los Funes? a mí no sé, porque fui, y también me aburrí, babi, aburrí, lindo, pero aburrido, menos mal que te abo para ratificarlo, pero chicos, es paisaje, para disfrutar otras cosas, ahora vamos a ir juntos, para ver si es así, vos sabés que fuimos, voy a, este, voy a Potrero de los Funes, allá está la casa de Susana Jiménez, ah, mierda, y allá está la casa de Suar, ah, mierda, allá está la casa de Tinelli, después llego y me dicen, mentira, dice, el gobernador Batinelli le dice, ¿querés una casa? te la doy ahí, y la casa está ocupada, pero si Tinelli la quiere, saca que está ahí, y Batinelli, no, no, San Luis, es un, ¿cómo se llama? el señor feudal, un ducado, el ducado de San Luis, no, este, ¿por qué sigamos a San Luis? Porque yo les conté que, porque estamos hablando en la columna, entre las doce de la noche y las seis de la mañana, van a prohibir que los chicos menores de dieciséis, que me llame alguno de San Luis, me diga sin mentira, tenían el pesebre viviente, y hacía cola a dos cuadras para ver el pesebre, era una cajita así de lata, con el niño de otra cuerda, ¿viste? que se levantaba, y la gente pasaba por el pesebre, yo participé en pesebre viviente, de chiquito, que era la Virgen María, de bebé hizo, no, pastorcito, vos podés decirle de la Magdalena, yo fui pastorcito, la Magdalena, María Magdalena soy el, ¿sabés quién fue? La mecena de Jesús, fue la que le puso plata para que pueda poner, dicen que era prostituta, pero no, era la mecena de Jesús, bueno, no importa, ¿qué me importa decirle pesebre vos? Bueno, hablemos de la boxeadora que hace dos horas empezó, pero no me todavía no me lo contaron, ¿qué pasó? Bueno, pasó polémico todo lo que sucedió, porque estaban peleando en la categoría de boxeo femenino, una chica italiana, ya te digo el nombre, lo tengo acá, Angela Carini, contra una argelina, Imane Kelif, la pelea duró 46 segundos, ella dijo, la chica se acercó a su entrenador y le dijo, la italiana, me dolió muchísimo, no quiero seguir, frenemos acá, y la explicación que ella dio es porque esta chica, ella suponía que era trans, ahora después vino toda una polémica, ¿cómo son sus cromosomas? ¿cuál es el sexo de nacimiento? ¿cuál es el sexo de nacimiento? y demás, y se, bueno, y abandonó, entonces, a partir de eso, salió Georgia Meloni a opinar sobre el caso, salió también Javier Milay, Elon Musk, Elon Musk, todo el mundo se sumaron a decir, bueno, Milay más o menos decía, bueno, está por ahí, los volu progre, miren, ahí está, casi la, si seguía, casi moría, bueno, y la, y bueno, a ver, acá el tema es, ¿qué decide el Comité Olímpico Internacional? que dice que para determinar la edad y el sexo de los participantes, se basan en lo que figura en su pasaporte, entonces, si vos, si yo me auto percibo varón, para el Comité Olímpico, por más que yo vaya con este cuerpo, consideran que soy varón, porque mi pasaporte dice, y su peso, claro, porque si no, digo, lógico todo, yo leía en redes que se dice también cualquier cosa, hay un peso, no, no, no me importa si pesa 80 o 90, y no es transexual, es mentira, no es transexual, yo igual vi la pelea, y la mina no quería pelear, no hubo una trompada, la italiana, o la, la que se quejó, le rompió la nariz, bueno, porque dijo, no, no, pero dijo que nunca había recibido un golpe tan fuerte, no, 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 seguramente alguno que peleó con Mike Tyson también le pasó, pero esa sabía antes, y mordió la orenga, y tiene razón, pero esa sabía antes para que te sube, hay mujeres que le pegan una trompada, son pocos que no son, no, pero Vavia, lo que va es que no estaba jugando, luchando en igualdad de condiciones, claro, es una llorona de Dios, dos piños, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso, haces gimnasia artística, no hagas boxeo, cada día estoy más enamorado de Sofía, porque coincidimos, sí, vos estás muy rebelde, y yo coincido con todo, no te subas al ring, y además, si de antemano tenés la duda, plantealo de antemano, no cuando me metí un nuevo error. acá está la palabra de la chica, ella dijo, no soy nadie, la italiana, no soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí, debe haber una razón, luché, subí al ring, a pesar de las miles de polémicas que había, no soy nadie para juzgar, sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora, y mi selección lo sabe, soy alguien que, aún ante el dolor, nunca se detiene, si paré, lo hice solo por mi familia, fue un combate irregular, no soy nadie para juzgarlo, dijo la peleadora italiana. En esos 46 segundos no se ve quién es mejor, miralo. Sí, sí, lo vi, ni siquiera, ni siquiera tan balea. Tiene antecedentes la gelina. Chicos, pero discúlpenme, ¿cómo pueden estar defendiendo? ¿Cómo pueden estar defendiendo que a la chica? A ver, si no nos van a hacer eso en todos los deportes a las mujeres. Pero no es transexual. Pero yo no, en algún momento yo dije que no es mujer, chicos, pero es lo que estaban diciendo las mujeres. Hoy habló con Nelson Castro, un médico, un médico, Walter Guedín, médico, y dijo no, es un varón, porque genéticamente es un varón, es XY, con fisionomía, ahí abajo, de mujer. Y es más, la asociación internacional... ¿Eso es una locura? Es un varón, tiene vagina, pero es hombre. Pero tiene el nivel de testosterona más alto que el nivel que tenemos las mujeres, las mujeres tenemos testosterona. Ahora hay una cosa, la ley de transexualidad, está toda hecha como al orto. Porque de estos problemas va a haber tantos kilómetros en la vida. Esto hay que definirlo igual, previamente, porque Baja, no es la única... A ver, hay un par de otros deportistas en otras categorías. Yo fuí una nota a una tenista. Yo me acuerdo que estábamos en el año 2000... Hay una corredora, ahora te digo. Claro, pero es un tema que viene de hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que en el año 2012, 2013, estábamos haciendo AM con Lozano y Montero, y había una polémica, porque en el mundo, acá en Buenos Aires, en el mundo del tenis, había una tenista que era transexual. Y había un montón de mujeres que estaban en contra, de mujeres cis, o como se dice, o mujeres... Pero ¿con quién la tenés jugar? Que... No, ¿qué día que estudieses? No es mi problema. No, en todo caso, podés hacer una categoría... Ni tampoco es mío, porque no manejamos el comité. Pero digo, ¿tienen que competir entre transexuales? No. Y eso puede ser una categoría... Háganlo. 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 Cuando les marcan las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía, la mataba. No. Si seguía, la mataba. ¿Puedo decir algo? Sí. Acá la diferencia es... El problema es tuyo. Es que esa chica es mujer. Tiene una condición genética distinta, pero es mujer. Nació mujer. Acaba de decir. Médico... No, 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 no. Pará, pará. Yo no puedo ir a cagar a trompadas a alguien porque me siento mujer. Es que no se siente mujer. Ella nació así, nació mujer. Lo explicó el médico. Es X. Chicas, nos guste o no nos guste, tiene un problema que lo debe estar sufriendo terriblemente. Sí, dice que sufrió mucha discriminación. A ver, lo debe estar sufriendo terriblemente, pero yo, mujer, voy a defender mi lugar. ¿Cómo no voy a defender mi lugar? Porque hay una superioridad física ahí. Es X. Y. Mirá, acá hay... Es una competencia desleal eso. Te digo lo que dijo la tigresa Acuña, aclaro que la boxeadora argelina no es trans, pero que sí tiene exceso de hormonas masculinas. Es lo que puedo. Y que corre con una gran ventaja. Mario Scuderi, productor de gimnasia de alta performance, dice... La tenista era René Richards y no la dejaron jugar. La sacaron después. Te voy a poner a trans. Bueno, acá dicen, la definición es que es intersexual. ¿Qué quiere decir esto? Ahora también la intersexual. Bueno, pero hay que entenderlo, el caso de la chica. La chica tiene variaciones innatas presentes desde el nacimiento en las características del sexo que no entran dentro de las nociones típicas del cuerpo femenino. Que la terminación de los genes no ha sido completa y eso la puede llevar a eso, a una intersexualidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero no, no, no. No es mujer, no es mujer. ¿Puedo hacer una pregunta? Si tú hubiera pasado hace 10 años y la chica se presentaba y nadie sabía lo de los genes, lo de los genes. ¿Qué ha pasado? ¿Según Miley la mataba? Bueno, la mataba, pero era una mujer que mataba a otra. Bueno, mirá, lo que dicen, perdón, con respecto a lo que vos decías de lo que le habrá sufrido de chica, dice que de chica ella jugaba al fútbol y cuando le ganaba a los niños ellos se enojaban y intentaban golpearla. Fue su habilidad de vencerlos en las peleas lo que le inspiró a ser boxeadora de grande. Su padre nunca lo aprobó. Era algo inapropiado y además dice en Argelia no existe, que esto, bueno, habría de chequear toda la información. La pasan mal. La pasan mal. Bueno, mira esto, mira esto que suman también. Dice, no existe el cambio de género en los documentos o el tratamiento hormonal o cirugía de reafirmación genital en el sistema de salud. Sería imposible para ella en su país haber transicionado antes de los 19 años. Pero es que es otra historia. falsificado los documentos. No, porque estamos hablando, estamos mezclando todo. A ver, no es un señor que cuando salió así dijeron, ah, sí, es un señor y bueno, después dijo, no, la verdad que me siento mujer. Vamos, claro, es una mina, boludo, tiene vagina, es una mina. Es una mina, es XY. Es una mujer, ¿cómo que no va a ser una mujer? Bueno, una persona, pero... Sabe más que el médico que habló. No, no puede ser XY si tiene vagina. Pero vos hablás biológicamente. Claro. Sí. Es un varón genéticamente, es un varón XY genéticamente, es un varón... ¿Y por qué nació con una vagina? Es una mujer con una variación genética. ¿Quién te dijo que tiene XX o XY? ¿Qué es? Porque salió en todos lados, chicos. Pero, no, mentira. La asociación... Le hicieron un examen genético, le hicieron un examen genético y da XY. Eso no, eso es su privacidad, eso ella no presentó. Lo que dicen en los Juegos Olímpicos, lo que dicen es, ella está capacitada para participar porque es una mujer, es una mujer con variación genética distinta. O sea, ella no es un varón, tiene una variación genética diferente. A ver, XY, ahora, ¿nació mujer? No, no, bueno, escúchame, la asociación internacional de boxeo... Sí, nació con vagina de mujer, acá y en Estocolmo. No, vino la... A ver, vino la falla. No, pero pará. Claro, tiene razón. Faya la pelota. La asociación internacional de boxeo, este año, la sometieron a una prueba independiente y reconocida, dijeron ellos, independiente y reconocida, no sé cuál habrá sido, y la dejaron afuera. No la dejaron. Sí, pero después lo negó ella. Por eso hay mucho... Ese fue el antecedente. Ese fue el antecedente que quizás despertó también polémica antes de que ella también la se subiera al ritmo. Escúchame, acá lo que dicen también es que ella tiene que seguir un tratamiento para bajar el nivel de testosterona. Ah, ella lo tiene que mantener, acá dice unos términos que desconozco, debajo de 2,5 nanomoles, que bueno, es como una medición. Una media nanomolecula. Por litro durante los seis meses previos para competir. Ella es una mujer. Ella tiene un problema con su testosterona. ¿Sabés cuál es el tema? Yo digo, la chica, en los 40 segundos que fue la italiana, se ha sido cuenta que el golpe era de varón, que no podía, que ya sabía que era... Ya lo sabía previamente. Exacto. No, ¿por qué me voy a bajar yo si es una competencia de mujeres? Y me si se terminó bajando. No, porque le dio la peña. ¿Sabés cuál es el tema? El debate creo que es recontraválido. Yo la verdad que no estoy capacitado para decir si una persona trans puede competir con... No es trans. No, pero en general, ¿me entendés? No estoy capacitado para decirlo. No sé, no sé del tema. No lo puedo decir. No puedo decir si una... No, que si fuese trans sería mucho más fácil el debate. Bueno, pero a mí, ¿sabés lo que es preocupante? o es trans. Bueno, llámame un endocrinólogo. Llámame un endocrinólogo. ¿Qué expliques? Pero ¿sabés qué es lo preocupante? Que el debate se plantea desde el odio. No, no me metas. No, estoy hablando de las redes sociales. Estoy hablando de las redes sociales. No, no se trata. Se plantea desde el odio y desde para atacar a una comunidad. No, disculpame, disculpame. Estamos hablando de que hay un montón de chicas que se rompen el alma para llegar a ese lugar. Y ella también. ¿Me entendés? No, no. ¿Sabe qué? Dicho por esa misma persona que cuando era chica se dio cuenta que jugaba con los chicos y que había una superioridad física. Igual Fer, para mí... Y por eso decidió ir al boxeo. Para mí no es culpa de... Lo dijo ella recién. Pero con tanta manera como lo contás, no. No, para mí... No, chica. Fer, en todo caso no es culpa de ninguna de las dos. Tiene que ver acá con una reglamentación de los Juegos Olímpicos que permiten a alguien con una fuerza superior a quien no está compitiendo. Me estás dando la razón. Sí, igualmente. El Comité Olímpico te mira el pasaporte. Si vos sos boxeadora y vas a boxear y ya con una piña lloras, cámbiate de deporte. ¿Habido del presidente Milley? ¿Habido del presidente Milley? No, chico, no. Ya estaba en una corredora que era un corredor y salmó flor de kilómetros. No, mirá, un caso... Yo conozco una persona, es mujer, pero siempre tuvo muchas más hormonas masculinas. Claro. en cuanto a la voz, a los pelos, además. Y tiene que tomar hormonas femeninas para poder... Bueno, es el caso de esta chica. A ver, yo digo, el tema es por qué se metió la política. Claro. Entonces, cuando se metió la política es los progres versus... Para, para, para. Esto es otro tema. Vos podés tener la ideología que tengas y banco, sos progres, no lo sos, sos intermedio, sos de derecha, sos de izquierda, sos de lo que quieras. Acá hay una reglamentación, tiene que haber reglas claras. Una mujer tiene que competir con una mujer. Claro. Un hombre tiene que competir con un hombre por una cuestión de fuerza. Chicos, le voy a decir algo, si me dejan hablar un cachillo, los escuché, no hablé, no me metí. Todavía no hemos solucionado el tema del odio al sexo, al judío y al negro. ¿Ok? Esto demuestra que el mundo está igual que en su peor momento. Nada más. Ahí termina la cosa. Porque, ¿entendés? Que genere todo esto, esta versión, esta cosa de no comprensión. En cambio, decir que la otra fue una cobarde, le echamos la culpa a esta otra que tiene su tema. Pero digo, igual, ella es mujer, es hombre, naciste con cancha. No, yo creo que no terminamos de entender al hijo de Alberto Fernández. No terminamos de entender al que quiere ser distinto. No, yo entiendo a todos. No, yo quiero, no, yo comprendo a todos lo que no pueden lo que no pueden en una competencia física ponerme a una persona si yo soy mujer. Pero es que esta mujer tiene vagina. Pero no, pero es X, Y. Y vos lo ves. Tiene la fuerza de un hombre. No, disculpame, el X, la fuerza creo que me vas a negar ahora que los hombres no tienen más fuerza que la mujer. Pero agárrala a, ¿cómo se llama? La grandota, la de Santa Fe. La Tigresa Acuña. No, la de la Santa Fe, la locomotora. La locomotora. Poner a la locomotora con mi hija, revienta a pibes. Poner a alguna mesa. Hoy mismo la Tigresa dijo, por ejemplo, que a ella... Bueno, pero por eso hablamos de lo mismo como decías. Hay reglas desde los que saben. La Tigresa dijo, por ejemplo, a mí no me ponen a pelear con un hombre porque estoy en desigualdad de condiciones. Si a la locomotora o la tigresa la ponen con un hombre y lo destroza. No, no, ella dijo que no. No sabe cómo pega aquí, no. Pero lo dijo ella hoy. Dijo, nosotros a veces nos ponen a entrenar. A ver, yo le hago una al revés, te digo, yo soy un tipo sin fuerza. ¿Cómo son tipos? Yo soy un tipo sin fuerza. Peleo con la locomotora y me recaga atrapada. Bueno, si está claro, no tienen, no son competidores, competidores, entrenadas. Por eso hay unas reglas que ponen a la gente, bueno, ¿cuánto pesás? ¿Cuánto medís? Bueno, ustedes pueden competir en gallos, ustedes pueden competir en... Ahora, te hago otra, la chica esta, puede pelear... No considera todo eso. La chica esta, ¿puede pelear con Tyson? No, no, debería. porque... No puede pelear con Tyson, no puede pelear con la otra, ¿con quién pelea? ¿Contra el video? Con mujeres. Con mujeres. ¿Con quién la ponen? Y si la mujer se cagó toda. No, vamos a estar hablando de la argelina, ¿con quién? Bueno, con alguien de sus mismas condiciones. No, no hay, no, no, es que la misma condición... La están discriminando en todo momento. Claro. Pero dice de fuerza eso. No, dice bueno, a ver... Paren, a ver, ella se hizo un estudio de sangre para ver cómo estaban los niveles hormolares, porque quizás eso es lo que hay que estudiar también y ahora le pidan un estudio, un test, para ver si está el nivel hormonal habituado. Si ella baja el nivel hormonal y pelea, y la caga trompada, ¿la otra dice lo mismo? ¿Y ganaba el italiano? Es que no lo sé, tendría que explicarnos un médico si esto también no es de pronto, una patología que ya está viviendo... Porque la fuerza no es por el nivel hormonal, ¿eh? No, es de nacimiento. No lo sé. Ahora, si la mina toma la pastilla y baja el nivel hormonal, sube al ring, la recaga trompada, y dice, ah no, porque ella... No, no sé cómo es. No sé cómo es. No sé cómo es. No, por ejemplo, hoy mi ley retició también un tweet que dice, el feminazismo, mirá, el feminazismo, el feminazismo le quitó derechos a la mujer, no le dio absolutamente nada, los hombres no se quieren acercar a las mujeres porque temen represalias, las mujeres físicamente compiten... Por eso digo, se mezcla todo, las mujeres físicamente compiten con hombres, la biología es clara, somos completamente distintos, no ganamos nada, perdimos, fin. ¿Quién? No entiendo, ¿qué perdimos? Porque está hablando del feminazismo, de todo justamente esto, de que terminan compitiendo por los derechos, supuestamente creyendo que era trans. Sí, tiene razón, estos hacen feminazismo y nosotros también. Este no es un tema que habría que discutirlo con tanta liviandad, tenía que haber reglamento, yo un día dije, en los deportes tenía que haber reglamento, vos ponés un enano a jugar al básquet. Sí, es que hay. ¿Qué? Hay reglamento. ¿Enano? ¿Enano a jugar al básquet? ¿Hay enano a jugar al básquet? Hay tipo así. Bueno, lo que te digo, hay reglamento, el reglamento te dice, es mujer. A mí me parece, creo, que para hacer, para, para, yo creo, ¿eh? Y lo dije siempre, y es medio nazi, naciste con vagina, sos mujer, naciste con pene, sos hombre. Ahí se termina la discusión. No sé si siendo XX, la verdad que, mirá que yo estudié genética en la facultad, pero no sé si siendo XX, no, yo tenía tercer año de medicina, que te ruego, ¿verdad? Tienes que tu viejo solo es médico, sin haciendo XX o XY, y tenés vagina, sos nena. Bueno, pero ahí si tenés más hormonas masculinas, por ejemplo, como estos casos que contamos. Cuando yo estudiaba medicina, no había hormonas, no existía. ¿Qué cositine mental? Recién se podía hacer el mapa genético, pero si vos sos XX, o si sos XY, ahí está el sexo. Bueno, pero... Esto también sirve para los que dicen, a ver, yo me autopercibo mujer. A ver, sos XX y sos XC. Por ejemplo. Perdón. Ahí se termina la discusión. Pero no es tan... Perdón. El exceso de... No, no, si es blanco y negro. ¿Y qué hace con las hormonas? Perdón, de a uno. Las hormonas de las pelotas. A vos el sexo te lo vitaminan los genes. Así como la trisomía del par 21, que es el mogolismo. A vos te falta una pata del par 21, sos down. No, pero es médico. Está bien, vos podés ser lo que quieras, pero te falta una pata. La genética domina. ¿Qué vamos a discutir? La genética, ¿no es otra? Pero, ¿sabés qué? A ver, chicas. Que dicho sea de paso, ser down es un privilegio, porque en un mundo gobernado por down no había guerra, no había Putin, no había Maduro, no había nada. A ver, si viene mañana Maru y me dice, la verdad que yo siempre estuve incómoda, y ahora quiero ser hombre, te felicito, te felicito, que te animaste, me parece genial, y te banco. Ahora, ahora, si vamos, si te vas a hormonizar, ¿sí? Y después vas a querer cagarme a trompada, ¿entendés lo que te digo? Pero si Magui mañana le toco el culo y me pega una trompada, me internan. ¿Esa la cuerda tengo? Claro, ya sé. Pero el exceso de testosterona, ¿qué produce? ¿Qué produce el exceso de testosterona? No es otra cosa. Esta mina vi la pelea, te juro, me puse a mirar, la mina tiró dos trompadas al aire, y dos veces se quejó, ¿viste? No quiero, era un prejuicio, un prejuicio. Tenía razón. No. No están en las mismas condiciones. Aguantale un round, a ver, cuando te caes en el primer round, decís, no, tiene una fuerza que no puedo pelear. No peleó, no la aprobó. ¿Y lo bien que hizo? No, no. Porque si no terminaba no caer. En estos casos, se cagó todo, seguro. No, dijo que recibió un golpe en la nariz muy fuerte y que temía por su vida algo así. No, la vi. Bueno, sí dijo eso. Que se dedique a ser cartapista. No lo digo yo. No, no. Que vaya a tejer el croce. Porque si no, ¿sabés qué? No hagamos diferencias entre juegos olímpicos para mujeres y juegos olímpicos para varones. Que lo hagan todo, todo es lo mismo y ganarán siempre los hombres. Por algo no son mixtos. Por algo no son mixtos. Exacto. Había dos personas arriba del escenario con vagina. Eran dos mujeres. Pero esta chica tiene un exceso de testosterona que quizás le produce algo que no conocemos. Perdón, perdón, perdón. Y por eso tiene, habría que explicar. Maradona jugaba con merca. Tiene un exceso de excitación. Bueno, bueno. Bueno, cuando baja, le anulan la testosterona, le anulan la pelea porque tiene exceso de testosterona. Pero dejá la pelea. ¿Cuántos juegan con merca? ¿Cuántos van tocados? El caballo va a pichicateado. No es discutible. Cagala después de la pelea. Es más, aunque gane cagala, sacale el título. Pero dejá la pelea. La otra es una cagona. Es una cagona. Miren la pelea, tranquilos. Es una cagona. ¿Está mal que yo me calle ante alguien que tiene una superioridad física? ¿No está mal? ¿Vos lo viste a superioridad? Pero no te das cuenta los brazos que tiene. Es monzón. Es monzón. Pero claro. Estaba en el peso. Pero claro. Estaba en el peso que se necesita para pelear. ¿Qué te importa? Maradona jugaba. No, pará, pará. No podés frenar y no te obsesiones. La mina puso un abrazo así. Mirá, ahí está. La duquesa cusa. Tiene un abrazo así y mire lo que es un macho. Hiciste arreglar la duquesa. No sé cómo se va. La boxeadora italiana se puso a llorar en el ring. O sea que la decisión que tomó realmente le costó. No la juzguemos. No la juzguemos. Temía por su vida. Ah, pero a la otra sí la juzgamos. Yo no la estoy juzgando. No, para nada. Yo soy de los Juegos Olímpicos. Mirá, no podés. No podés. No sé si lo dijiste. No podés. Nena, estoy hablando. No podés decir que te jugaba la vida en una pelea de boxeo aunque pelees con dos hombres. Sos boxeador. Chicos, Camilo y Evaluna tuvieron un bebé y le pusieron amaranto. Es lo único que les quiero decir. ¿Es varón o es nena? Porque tengo problemas. El asa se llama índigo. Índigo es nena. Ya tenemos kilómetros. Ves que la gente volvió. Vos estás discriminando a los montaneros. A los amo, amo a Camilo y me parecen lo más. Yo tengo un hijo que pongo sorongo. Pero amaranto, no sé qué es. El nombre de qué. Mirá, los montaneros quieren ser tan... Son divinos. Quieren ser tan... A mí me caen re bien. Que caen en la pelota de... Evaluna y Camilo me parecen lo más. Sí. No, terminada con pisarte. El programa es así. La discusión es así. No me interesa. Vos las está tomando amor. Me voy a decirte qué vas a hacer en tu puta vida. Vamos a la tarde. ¿Qué haces, Dani? Papi, un fuerte abrazo. Otro día de calor bochornoso en París. Va terminando el Juego Olímpico para el tenis, por supuesto. Queda todavía más acción la próxima semana, pero hablamos de tenis, hablamos de esta jornada que tuvo las dos semifinales de mujeres y los cuatro cuartos de final de varones. Arrancamos por las chicas. Hoy perdió la número uno del mundo. Queda la candidata a quedarse con el oro olímpico, la polaca y Gallonte que ganó cuatro veces Roland Garros, pero hoy la agarró la china King Wenzeng. Es impresionante cómo está creciendo China en todos los deportes. En el tenis no es la excepción. Zeng le ganó a la polaca 6-2-7-5, bajó el sábado por la medalla dorada contra una croata de 24 años, 21 el ranking de la WTA, Tona Bekic, que hoy le ganó a la eslovaca Anna Smieldova. Recordamos que Bekic en los octavos de final había derrotado a Coco Gau. Mañana las dos perdedoras entonces van a jugar por la medalla de bronce. Recordamos que el tenis no da ni puntos para el ranking ni dinero. Es algo diferente para los tenistas profesionales que juegan todas las semanas por puntos para el ranking y por mucha guita. Hoy se jugaron los cuartos de final de varones, ganó Carlitos Alcaraz, el pibe este se quiere quedar absolutamente con todo, su primer juego olímpico y ya están semifinales en zona de medallas. Hoy le ganó 6-3-7-6 a Tommy Paul. Va a jugar mañana desde las 8 y media de la mañana hora de la Argentina contra Félix Aoyer Aliasime el canadiense que le ganó a Casper Rudd. La otra semi el inoxidable Novachokovic a los 37 años jugando por quinta vez los Juegos Olímpicos desde aquella primera en Beijing cuando ganó la medalla de bronce en 2008 hasta esta donde intenta ganar lo último que le falta completar el álbum de figuritas. Tiene absolutamente todos los títulos que se puedas imaginar pero nunca al oro olímpico. Hoy le ganó al griego Stefan Chichipas y va a jugar mañana entonces la otra semifinal contra el Tano Lorenzo Musetti que le ganó al último campeón olímpico el alemán Alexander Svere. Un fuerte abrazo Bavi querido nos reencontramos en cualquier momento. Tiro uno que le faltaban los dos brazos hizo 61 segundos ganó el de la pierna cuando le estaban por dar el premio apareció un tipo con un físico espectacular un lomo bárbaro con un bolso y dice un segundo falta todavía mi asistido saca una toalla grande la abre una cabeza la tira al agua se empieza para abajo se hunde empieza a largar burbujas el tipo el bichero la saca sale de la cabeza y dice tanto tiempo entrenándome y me viene a dar un calambre en la soleja Ivando Gallego uno le dice al otro que eres hombre o eres mujer carmonel soy mujer está segura porque aquí todos estamos diciendo otra cosa que te hemos visto una cinta en salta que haces con esa empanada y toda jornada es media complicada babi hay un montón de mensajes que quieren para qué no se sumaron al asunto de las boxeadoras babi es fácil menstrua puede quedar embarazada listo es mujer eso dice no lo sabemos si menstrua puede quedar embarazada no le preguntamos hay que no pueden quedar embarazadas no digamos pero babi que compitan cuando se hagan los juegos olímpicos para los lgtb así los juegos siguen siendo parejos dicen por acá guillermo no lo que tuvo mal la boxeadora esta que cuando la otra se retiró ella dijo me chupo un huevo eso no se hace bueno ahora la próxima competencia es una chica húngara de 23 años con la que va a competir hay que ver por ahí gana la húngara que esa vez ahí claro va a ser clave si gana la húngara la otra tiene que decir que es cobarde esto de ser género no binario o ser trans complicó al deporte no sabes cómo anotar a los deportistas guillermo de munro es una idiote dice por acá decir que un hombre con nombre ropa y que se siente mujer es mujer vamos y se tendrá que hacerse ver la próxima otra vez empezamos con la misma y todo la próxima en esta estoy con la chica argelina es mujer pero parece hombre se desarrolló distinto a las mujeres noemide a casuso no es muy difícil saber el DNI y cómo está anotado punto final dice ese fue el problema no no que anotan mujeres son mujeres para las olimpiadas no estamos hablando para la legión extranjera que anotan mujeres son mujeres hermana va con el documento lo vengo voy a participar acá me trompas que son mujeres anotan mujeres si ahí te toman por el pasaporte que tanta historia que si me estruas no me estruas y no el documento dice mujer son mujer listo a la mierda se está aguantando carbo acá yo no digo más nada dos oyentes van por la línea que dijo Silvina hace un rato que hablaba de una categoría especial para eso y punto el trans que pelee con un varón de su peso porque crean un conflicto dice Francisco lo hacemos fácil dice otro lo hacemos fácil una categoría con personas trans y se terminó claro aparte en otro lado y en el áfrica y a que pierden lo tiramos a la oleosa pero mirá toda la confusión es la confusión que hubo todo el día es un atleta con un trastorno de desarrollo sexual y es XY a ver no hay otro mensaje que dijimos todos no y bueno escuchá como a nosotros nos pasó que estamos llamame a Capulla llamame a alguno de los que hablan por hablar escúchame Pedro de San Miguel dice hace unos años llamame a Capulla llamame a algún médico perdón despertate pero a un endocrinólogo en las artes marciales mixtas pasó algo similar un trans peleaba con mujeres dice acá y nadie quería pelear con él bueno acá en la zona roja también porque la fuerza es mayor a la de ellas Pedro de San Miguel claro es lo que pasó en este caso no quiso pelear porque la fuerza sintió que era demasiado que estaba compitiendo en desigualdad de condiciones es todo raro acá me escribe Coco Fernández que es de ah Coco que nos está escuchando y me dice se corta fácil si hay categorías según la cantidad de testosterona listo claro lo que hablábamos hoy es poner otra categoría no pero por eso ella tiene que manejar no además no son muchos los casos esperaba mucho más de vos la verdad no hay muchos casos tampoco porque hoy la tigresa hablaba por ejemplo con el caso de los trans decís bueno tampoco hay tantas competidoras trans para que puedan tener una categoría y competir entre ellas claro además que es discriminatorio esto es lo mismo de cuando se casa un gay y lo ponen en la tapa de la revista gente ponelo como cualquiera si todo el mundo se casa que lo ponen como una de ellas para mí es discriminatorio como mujer que me hagan pelear con esa persona porque la reducción de la testosterona nunca me van a hacer pelear con esa ahorita no podés pelear la reducción de la testosterona en edad adulta no anula los beneficios de la masculinidad en la pubertad es así es cierto que se puede sentir desprotegida como se sintió sintió que no la protegieron desde el comité se tuvo que proteger ella bajando yo tengo la torta de ricota clavada en la garganta digo vos que decías sí claro serás raperos parezco una lampalagua comiendo un zorro viste tratando de digerirlo encima de ricota que se te peca en todos lados y estas me vienen con los cromosomas que se dejan pinchar la bola bueno con esto nos comimos nos comimos un buen rato viste te trajimos temas sabemos trabajar yo todo lo que cuento es verdad una vez yo tenía un profesor de judo que se llamaba Pedro Fukuman River yo hice 11 años de judo y nos contaste ¿qué? ¿eh? mira lo que te está diciendo ¿qué dijo? te está diciendo que estás con Alzheimer no no dije dije que nos contaste que al día judo ay ¿te lo conté? no 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 yo lo cuido la contó la contó yo lo cuido ¿qué? porque no le quieres gracias te banco si querés contar yo te quiero igual aunque estés así contá dale ¿qué pasaba con el de judo? vos seguís tu programa el público se renueva olvídate el señor Millaghi contanos el señor Millaghi para nosotros si es la primera vez no se perdió una historia maravillosa voy a contar el chiste de Heidi había una vez no el público se renueva tenés tres minutos hasta el info hacer un resumido bueno llego un francés y con cinturón negro sí entonces todos nosotros uno de amarron y otro azul te probás sacás a pelear le pegábamos una paliza caía afuera del tatami se golpeaba contra la columna bolaba caía la cabeza y después de dos semanas que estuvo con nosotros un día el profesor Pedro le preguntó dónde había hecho ayuda en Francia no, no había hecho ayuda en Francia y el cinturón lo había comprado en Testai fuí y se compró el kimono y le gustó el color del cinturón y lo recagamos a tropas viste que era buena es verdad me pasó pero claro pero bueno este es alimentación por la vida de mi nieto que es verdad me acuerdo todavía como era el francés flaquito facero viste francés cinturón negro cayó en el jeho este nos mata y queríamos sacarlo hasta donde nos pegaba y volaba y lo agarra caía golpeaba fuera del tatami y un día el profesor le dijo dónde ¿dónde hiciste ayuda? no puedo creer que es topísimo las manos las tenés que echar así y pegar en el piso y dice no me compré el kimono y me traje este cinturón viste y era la primera que se le ayudó en su vida al motor pasaba mismo acá en las olimpíadas nada que ver escúchame Macri va a hablar en televisión viste también está bien me parece mal me encanta con Johnny ve a leer en agua qué raro ya empezamos a mamarse la Macri ya está largamos a Mila y vamos con Macri tal vez estoy más sensible bueno qué más tenemos Carbonel bueno siempre Carbonel es porque no dice nada si está chingando ah de Carbonel te hagan ofendido está con las tiendas tiene una elevada a ver si la pueden llamar e invitarla a salir a Carbonel a algún hombre pero uno que sea X y que empiece con quilombo lo quiero bien X y pasate comiste un trago bien X y va a venir pero vos nada me salvó el gol salvada rotativo del aire la voz de Carlos Casal que se conocieron terminó el mes se conocieron los números de los canales de no digas américa igual no 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 vamos con los de aire igual somos los más altos del día vamos con los de aire vamos con los de aire que bueno cerró el mes y Telefe quedó en el primer lugar otra vez lejos líder 8 puntos fue por Gran Hermano o no y entró un pedazo de Gran Hermano porque terminó el 8 claro un pedacito de este mes entró y Survive pero igual sigue primero 8 puntos de promedio o sea le explicamos a la gente esto es el promedio de 12 del mediodía a 12 de la noche del rating que hicieron durante todo el mes todos los programas de Telefe 8 puntos promediaron 5-1 canal 13 en segundo lugar el tercer puesto se nos llevó canal 9 con 1-9 muy cerquita a América en el cuarto lugar con 1-8 y después entra la TV pública con 0,8 que estrenó programación hace muy poquito estaba con latas así que vamos a ver es bastante para la televisión vamos a ver a partir de el mes que viene digamos que ya va a haber corrido un poco más igual hay que darle tiempo a los programas que la gente también se entere de que tiene una nueva programación ahora empezó el de Nizuma claro empezaron varios programas Net en el anteúltimo lugar con 0.3 Net ¿quién mira el detalle? no sí pero a veces pasás y hay alguien igual es laburo un montón está Jay está Jay está Edente está Monti sí es verdad estuve mal educado sí un beso a Monti a Dente y a Jay sí sí hay mucho mucho laburo en Net y por último Bravo TV con 0.1 está la hija de Mieta Legrán también Marcela Tener no está más estaba la misma hija de Mieta Legrán estaba estaba con las rubias Bravo es otro canal de televisión 0.1 del mismo grupo tiene mucha plata mucha novela ¿cuánto es un punto de rating? un punto de rating son 100 más de 100 mil antes vos sabés que habían cambiado los parámetros si no me equivoco son 140 mil ahora pero en en Capital no se mide el interior ahora vos sabés que en América 24 canal que amo y que no me quise ir nunca a pesar que me llamaban no me iba tenemos pico un punto 6 un punto 8 8 es muchísimo es muchísimo pero es solo en Capital ahí no está contabilizada la cantidad de gente que mira en el interior pero vos sabés que el año el ante año pasado hacíamos 4 puntos 4 puntos y medio era muchísimo para para el y este año porque viene baja la señal viene bajo el incendidor claro y si a mi hasta me parece raro hablar de 009 009 pero otros años venimos ¿cuánto hicimos? 3, 2 uy que pasó nos caímos porque había 8, 4, 6 claro Guillermo Capuza uy Guillermo ¿qué hacés? yo mirá che gracias por la gentileza me enteré que estás enfermo al contrario pero bueno recuperé un poco la voz pero de golpe empiezo con acceso de todos porque como todo el mundo está todo el mundo apestado y no hay que tratar de ganarle la biología y esperar unos días a recuperarse yo tengo miedo porque no vino ningún amigo a vacunarme este año no pero queda tranquilo que tu amigo está con la valija por ahí en cualquier momento te va a vacunar contra todo a todos me pasó me dio las dos una de cada brazo una de cada brazo no ahora tengo que ir a darte tengo que ir a darte estamos a tiempo todavía para antigripal si no te diste y tengo que darte el refuerzo de COVID seguro a vos y a la gente ahí de Rivadavia no COVID no pero la antigripal para mí es fundamental vos sabés que yo la antigripal y la de la bronquita la neumonía no hay ningún año que pase que no me la doy y no sabe la gente lo que es darse esa vacuna pero pará la de neumonía en el caso tuyo tuviste que haber dado dos dosis con diferencia de un año de la primera y la segunda y después no va a ser no requerirías vos me diste la segunda entonces estás cubierto entonces va bien pero yo le digo a la gente que no sabés lo esencial que es después no central 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 para la gente adulta y la gente que tiene digamos este algún problema de inmunocompromiso tiene que aplicarse a consultar algo del médico porque los esquemas son diferentes y te digo una cosa Tordo a veces prefiero la de la gripe antes que la del COVID porque si tenés la de la gripe te refuerza mucho más si te agarra una gripe fuerte y te lo confundís con COVID si igual hay que darse las dos de hecho la OMS yo empecé empezamos empezamos una campaña hace un tiempito de vacunar contra COVID porque la gente cuando le preguntás le decís che te vacunan y yo tengo 5 te dice no yo me di 4 yo tengo la francesa la china la japonesa bueno en realidad digo ¿cuándo fue la última? año y medio no sirve o sea es como la vacuna de la gripe tenés que renovarla ¿vos sabés qué? todos los años hay gente que tiene que picarse cada 6 meses me contaba Susana Jiménez que en Estados Unidos a los que están en la calle a los lumpen les pagaban para que se vacunen y y un tipo se dio 10 en un día bueno mirá hay un caso en Alemania que está publicado en la revista si mal no recuerdo The Lancet o New England Journal pero es una revista científica importante el tipo tenía 217 si mal no recuerdo el número exacto pero más de 212 de vacuna contra COVID claro el tipo se vacunaba de manera privada tenía obsesión contra COVID obviamente no tuvo COVID y lo estudiaron para ver si realmente generaba algún daño la vacuna y el tipo estaba perfecto eso hay que aclararle a la gente que el exceso también no es bueno no pero no por supuesto ya lo decía y siempre digo esta frase de un médico alquimista y químico también este hacía astrología de todo en el siglo creo si mal no recuerdo 16 para Celso que decía nada es veneno todo es veneno depende de la dosis esto lo digo para todos el exceso siempre es malo para todos vos me decís me puedo tomar una copa de vino por supuesto que sí no manejar pero podés tomar te tomás todos los días a cada rato una copa de vino obviamente te va a dañar la salud vas a tener una predisposición a tener cáncer 200 enfermedades por alcohol pero una copita de vino la gente la puede tomar es así o sea sí yo sé que no te quiero antes que te agarres un poquito de tos quiero preguntarte pero más que yo te voy a preguntar a toda la gente que tengo en la mesa que son fantásticos ¿qué pasó con esta boxeadora el XXXY? nació con vagina pero es hombre ¿cómo se aclara esto? no sé tanto del tema pero sí sé que es una mujer cis o sea que nació como mujer y vive como mujer es una mujer mujer es XX cromosómicamente igual esto no se hace el testeo genético en los Juegos Olímpicos ahora es una condición no habitual de que una persona o una mujer tenga una se llama hiperandrogenismo o sea que se segregue más hormona hiper mucho andros hombre genético ¿no? un aumento de la secreción de la hormona masculina ¿esto en qué? ¿en qué se visualiza de alguna manera? siempre hay síntomas o signos por ejemplo una mujer que tiene hiperandrogenismo ya sea natural o provocado por inyecciones o por pellets de testosterona le va a masculinizar en el sentido que va a tener barba vuestra las mujeres es la barbuda del circo estoy pensando la barbuda del circo ¿esto la invalida como mujer a boxear por ejemplo con otra mujer? mirá yo no conozco las normativas del COI pero si vos sos mujer y tenés una testosterona elevada de manera natural bueno no sé de qué manera el COI puede invalidar esto pero le va a dar más fuerza y posiblemente sí porque cuando pasa también con los hombres cuando los hombres tenemos lo contrario se llama hipogonadismo o sea que nos baja la testosterona de manera natural con los años que vamos teniendo yo creo que no es te lo contesto en tu programa el síndrome del pitufo con crunión cuando tenés 65, 70 años que vas a la panadería te peleás con todo el mundo con la gente que está en la cola si, lo conocemos deja de hacerme mierda al aire no, no describa nada estoy lleno de mujeres y Pampito el único varón que me acompaña es una peluquería no de nombre no de nombre el pitufo reunión se caracteriza por esto pelearse con todo una visión negativa de la vida replantearse estaré bien que yo me había casado con esta mujer está casada hace 40 años tiene 5 hijos 25 nietos intentas replantear la vida estás bajoneado no tenés deseo sexual bueno, eso es el síndrome del pitufo reunión cuando te bajan los andrógenos testosterona para mejorar eso ¿qué se hace en los hombres? bueno, se da suplemento de testosterona mal llamado chip sexual no está reconocido digamos de punto de vista médico el chip sexual pero yo soy urol cuando empecé la carrera hace 40 años se utilizaba suplementos de hormona masculina para digamos levantar el estado de ánimo y mejorar la fuerza la persona que le falta testosterona pierde fuerza está desganado tiene un ánimo decaído cuando te van de testosterona te reactivas pasa lo mismo en la mujer cuando le ponen estas hormonas masculinas se reactivan tienen más deseo sexual pero cuando vos te pasas de rosca en la hormona este es el caso natural según tengo entendido de esta mujer insisto que es una mujer de acuerdo a lo que tengo entendido que tiene una que puede ser un tumor que puede ser un problema de la glándula superrenal que puede ser un problema ovárico por la cual tiene más testosterona tiene más andrógeno puede tener más fuerza pero va a tener otro signo puede tener cambio de la voz puede tener barba puede tener hipertrofia del clítoris puede tener mayor masa muscular y algunas cosas de acné cosas que tienen que ver con la masculinización por el exceso de hormona claro que hay una simetría en esto si yo me pongo por ejemplo nosotros dos que somos personas grandes y vos no tenés el mismo número de glóbulos rojos que yo seguramente quizás yo tenga más capacidad aeróbica porque tengo mayor cantidad de glóbulos rojos nos vamos no sé al Cusco y yo por ahí puedo caminar más porque tengo más resistencia porque tengo más glóbulos rojos y vos tenés menos bueno somos los dos XI somos digamos biológicamente varones pero tenemos una simetría en cuanto a nuestro laboratorio en este caso si hay una patología no sé cómo lo determina esto no soy del Comité Olímpico conozco poco este tema de deportología pero es muy probable que esta mujer de acuerdo a lo que tengo entendido tenga mayor fuerza muscular y mayor resistencia que la persona que le pusiera pero no por eso se le puede prohibir boxear porque es mujer no 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 por eso te digo no 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 es un yo tengo entendido que no es un intersexo o sea donde hay ambigüedades genitales y también este tema de hormonas ni tampoco es una mujer trans por lo tanto este es una mujer que tiene esta condición y que digamos puede tener más fuerza de acuerdo a lo que a lo que estoy diciendo yo ahora Bosque puede tener más fuerza porque se genera mayor masa muscular y tal vez con entrenamiento y todo genere más potencia que que una mujer en condiciones diferentes gracias doctor creo que debe ser el caso este ¿se entendió? perfecto y además la palabra un médico acá están todos tirando el vuelo principal no pasó ninguno segundo grado son todos fabaloros hola por vos gracias doctor te quiero mucho un abrazo chao te voy a vacunar en breve dale hermano querido un beso chao capullo grande hola babito si se me ocurre que estás en el aire hasta ahora pero bueno te quería mandar un beso grande y nada a ver si estás bien todavía estás en luna de miel así que debes estar bárbaro mi amor esta es la larganza a los 71 años mi luna de miel puse una bolsa de agua caliente nueva un beso te amo correcto Susana Jiménez que nos está escuchando genial te queremos la amamos para que se estupiese y no se parece a mi me pidieron quiere ser la locutora de Susana por las dudas Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida Ruz Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo Ruz Agro especialistas en seguros para los agronegocios no, no si quieren vender sus alhajas relojes brillantes vaya a donde a estar joyas porque estar joyas paga 111.000 mangos 111.000 mangos de gramos de oro 111.000 mangos de gramos de oro y 20.000 dólares de 6 kilos es un montón relojes Rolex Catiepa T. Philippe están en Avenida Alvear 1551 en pleno Recoleta teléfono 4 315 1400 Stark Joyas tu dinero lo proteges en la caja fuerte y a tu familia cuidar lo que más querés con puertas pentágonos y cerrales la puerta de los ladrones ejecuta la promo imbatible que tengo para vos 40% de descuento y 6 cuotas sin interés escuchaste bien sin interés y ahora también hasta 12 cuotas fijas además vienen con un sistema antientradera para monitorear tu casa todos los días y a toda hora desde cualquier lugar del mundo sumate a la familia pentágono con más de 50 años brindando seguridad a toda la Argentina llama al 0800 10 888 7363 y viví tranquilo puertas pentágono más duras que la realidad la canasta de juan panadería pastelería beiró 4.975 de voto y beiró 3.491 de voto Eduardo comezaña 2.542 José Ingenieros provincia de Buenos Aires los van a encontrar en instagram los pueden seguir como arroba la canasta de juan babi muy bien y no se olvide que esto lo presentó río uruguay seguros rus agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo rus agro especialistas en seguros para los agronegocios que sean felices ya que uno no puede ser feliz que sean felices ay por favor qué vida triste qué vida triste y tú por unión como era no babi tengo una esperanza grande con Stutzenegger dice Mauricio Macri varias cosas estuvo diciendo mirá en este ratito a ver hacerme una sintesis algunos pequeños títulos pero obviamente estamos en vivo y esto está pasando también pero comenzó hablando hoy que el gobierno que el PRO digamos no es un experimento que saben dónde tiene que estar que se prioriza el cambio que mi ley sabe muy bien lo que hay que hacer que también el gobierno tiene pendiente construir un equipo que no es solo sumar gente valiosa y habló también que le propuso una fusión pero escucha esta frase dijo también nadie se casa sin conocerse ni convivir también habló sobre toda la situación en el contexto que se está viviendo que la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para aguantar para respaldar también habló de lo que pasó en el pacto de mayo que se sintió solo como expresidente te acordás que él había hablado y se había había trascendido desde el entorno esta incomodidad que había tenido todo el esfuerzo que hizo para viajar no se le dio lugar ni la firma ni la foto absolutamente nada se lo dejó de afuera matándose frío como si no hubiese ido la verdad que fue una tocada de culo esa bueno hizo referencia a eso pero bueno también dijo estoy con el gobierno que también hay que reconocer que Millet recibió un país peor del que él recibió y algunas cosas bravas también podríamos decir vos sabés que hablando con Macri en privado él no está en contra de Millet no dijo yo estoy contra su gran herida no él está acompañando su gran enemiga es Patricia bueno ahora te voy a decir algunas cositas por ejemplo también habló del entorno de Millet dijo que hay gente en el gobierno que no se deja ayudar también habló sobre el tema económico como decíamos recién que si no se saca el cepo el país no arranca así lo dijo y que el gobierno lo sabe después habló de la postura que toma Patricia Bullrich que dijo que no está bien que tome una postura tan destructiva y que le impresionó también el coraje de Sandra Petovelo en todo lo que está haciendo yo creo que Sandra Petovelo en caso de que vuelva al PRO va a ser una funcionaria de lujo bueno todo esto lo fue diciendo en el discurso que hizo en el PRO y en este momento que está dando una entrevista en vivo a Jonathan Bial en TN muy bien este a ver mirando bueno vos que tenés Pampito algo para lo siguiente esto es un tema esto es un tema que acaba de ocurrir o sea no estaba en la rutina pero lo vamos a meter igual Marina Calabro y Rolando Barbano yo sé que vos sos muy amigo Marina la querés mucho yo la quiero mucho también no sé qué le pasa acá ¿a dónde? acá con este tema otro debate se va a armar con este tema Rolando Barbano porque viene bueno con una cuestión medio tóxica le podemos decir o lo estamos juzgando sí vos sabés que bueno ya sabemos todo el escándalo en los Martín Fierro ¿estaban los Martín Fierro de radio? ¿estuviste o no me acuerdo? no a mí nunca me nominaron porque yo renuncié a los Martín Fierro hace 10 años 12 bueno no bueno no importa yo los tenía sentidos al lado ¿a Marina y a Rolando? bueno estaban a la mesa al lado vos viste todo entonces cuando Marina le dedica el premio después se lo dedica todo todo y cómo le gritaban de la otra mesa bueno tremendo todo ella se fue del programa de Jorge Lanata un poco por cuestiones profesionales un poco también por la incomodidad de tener a su ex al lado ¿qué pasó? hace poco no sé si esto lo contaron habían contado una parte de esta información en LAM el auto de Marina apareció mal estacionado en la puerta de la casa de Orlando Barbano se armó aparentemente a partir de ese día ellos retomaron la relación ¿por qué digo aparentemente? la cuestión pasó es lo siguiente y sé que ella también lo confirmó en privado ella fue a hacerle ese día guardia a Rolando ella había vuelto de un viaje a Miami fue a la puerta de la casa a esperarlo a que él salga de su trabajo de Berreno lo esperó para verlo empezaron a tener como una especie de discusión en la puerta esto es medio exclusivo esto yo no sé si se contó en tele no pero por qué pero wow estaban de acuerdo o ella fue tipo no ella fue no venían en contacto venían chateando vamos a ver qué pasa no no te quiero ver ella se le fue a la casa eso te digo lo espera empiezan como a tener una discusión en la puerta de la casa de Rolando Rolando le dice subí que nos van a ver todos los vecinos nos van a grabar y aparentemente a raíz de esto se quedó a dormir hubo reconciliación hubo reconciliación o sea le vino le sirvió a la guardia que le hizo a Rolando pero qué pasó ahora me extraña que Marina hay otras cosas a mí también yo la trabajé con Marina yo la tengo mucha relación con Marina la desconozco es que es distinta a la inteligencia que pueda tener como la vemos y conocemos a la inteligencia emocional a ver una mujer enamorada que sí lamentablemente no está bueno lo que se ve yo tuve otra versión que no la tiene nadie vos sabés que Marina estaba dentro de los periodistas que visitaban a Milay y creo que a Rolando le molestó mucho sí eso te lo confirmo no, pero no lo había dicho lo habías contado tengo la misma información pero uno tiene que contar todo no, pero a él no le gustó porque le sentía no, vos no tenés que contar nada pero te puede gustar por su trabajo si es por su trabajo no, no, no lo visitaba sí, no sé pero parece que no le gustó no sé sí, sí igual todas son pendejadas ¿no? sí cosas de pendejo no, terminar una relación por eso sería no, bueno con la guampa que tienes y tenés perdón mala mía ¿qué pasó? bueno aparentemente retomaron la relación él yo sé que a su grupo le dice que no a su grupo me refiero a su grupo de laburo en TN por ejemplo él dice no, no volví la sigue negando ¿por qué la niega? y bueno yo la quiero tanto que no creo que ella me deje estoy enojado con él porque o la cortás o la seguís eso es pero no te hagas el seguido chicos, pero Babi acá los dos los dos porque esto pasa porque ella lo permite también pero puede ser que una mujer en un momento esté boluda para un tipo el tipo tiene que ser caballero y no exponerla a él le gusta no, pará que nos ven ojo, no te quiero ver ahora deja de romper la bola fraco, no tenés espejo en tu casa te tiro otra que no se sabe públicamente si se sabe a ver porque es la charla que pasa fuera de cámara la tiro creo que la mejor compra del año a la radio fue Papi si quedé nos vamos después voy a tener problemas no, no ella fue a ver una bruja no volví a Salazar el otro día es la tormenta perfecta yo te dije vamos a hablar carbonela al país tenés un día la pregunta de la bruja es xy o xy escuchame habla para todos los argentinos los tipos que salen con una mina que está buena después se pudre todo con esa chica y terminan siendo objeto de deseo de todas las demás porque salió con una que estaba buena este no puede ser objeto es un helado derretido pero igualmente yo lo que te digo más allá de barbara compañero y todo bien yo te digo esto no jodemos porque jodemos pero nunca se juega con una mujer al límite lo que hizo los martes de infierro fue de muy baja estopa no se hace ni con una mujer enemiga está claro me parece horrible ella y hay algo que es real ¿no? cuanto más te ningunean en este ambiente más perseveras cuanto más te forrean más querés ser aceptado claro yo creo que te digo cómo termina esto un día barbano se va a dar cuenta el minón que tiene al lado va a aflojar y ella lo va a patear ¿y con la bruja se sabe? esto de la bruja chicos esto es real ella fue a ver una bruja y te voy a contar un detalle si mueren ella fue a ver a la bruja para que la bruja lo ayude a que vuelva a ella un amarre una especie de amarre ella fue a eso te lo juro y le dijo a la bruja si vos me lo traes yo te compro el último celular lo que vos quieras te lo compro chico yo lo quiero saber quiero saber que tiene barbano debe tener una poronga barbano que tendrá el petito cuando las provoca bueno ¿qué pasa? aparentemente el amarre funcionó funcionó porque el número de la bruja por favor el número de la bruja ¿de dónde es la bruja? de Santa Fe la bruja encima viajó a Santa Fe no sé si fue por teléfono la cuestión hay que saber retirar este tiempo le voy a contar algo las brujas no existen es todo mentira y te sacan plata en este ambiente siempre hay una que dice te recomiendo a la mía que conmigo la pego no vayas a gastar y te sacan la plata hermano y además fíjate Marina sos un minón en mi casamiento rompió todo la gente estaba obnubilada con ella inteligente con ella y con la torre dos yeguones porque esa lina bueno todos querían salir con ella todos me preguntaban que buena que está la calabro que buena olvidate este pibe dejate de hincharla vos bueno lo lleva a Londres ella ahora no le va a cancelar como los otros viajes que tiene barbano chicos algo tiene porque aparte y yo insisto cuando si en algún momento se pelean después las miran querés que te pasemos el teléfono ¿sabes con quién estoy saliendo? estoy saliendo con el ex de dice que cuando se desnudó la vez pasaba a barbano le preguntaron si tenía mucha testosterona cuidado un hermano muerto cuidado no 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 nos lleva a Londres en primera en primera dice que el médico le corte falca los dedos al pie dice no lo que me falta es una pierna pero por qué siempre ella lo invita y bueno porque ella es rica él no ella está bien económica barbano de nada claro él es un laburante es como periodista como nosotros claro como nosotros claro bueno no sé con todo lo que le haces a la mina encima te vas de arriba que te invite todo no sé es raro ella ya lo había invitado y suspendieron un viaje a Londres en primera bueno se ve que cambiaron la fecha seguirían en septiembre si no me equivoco lo contaron en LAM a esto ¿no? para dar el crédito no afanar lo que contamos nuestro exclusivo me lo contó Tauro lo que es nuestro es nuestro lo exclusivo de acá es nuestro lo que es de otro es de otro se irían en septiembre en primera van a Londres y Hotel Cinco Estrellas lujosísimo espectacular no lo puedo creer paga todo Marina paga todo Marina ojalá se diera cuenta de lo que vale esa mujer para estar pasando por todo esto tampoco para ahí vale tanto para ahí vale tanto nosotros la estamos súper cotizando para pagarle un viaje a Londres Hotel Cinco Estrellas ¿qué pasa? tiene mal aliento no sé se tira pedo no sé algo tiene que pasar bueno está enamorada y quiere un amor que aparentemente no es correspondido pero Marina no podés pagarle a un tipo el hotel el viaje en primera el carrer ese Martín Fierro además feora el tipo mal estás atrás la misma pero pará pará si fuera al revés nunca en su sueño si ella quiere pagarle el viaje a un tipo si es al revés no te arrastre vos también no yo ni en pedo te invito olvídate la ves que tomamos un café carpello calla no te hagas ahora ahora te hagan la platituda el problema no es que pague el viaje el problema es quién se lo está pagando un tipo que la ningunión los Martín Fierro pero a ella le gustar pero porque está enamorada nunca lo escuché en mi vida que un minón como Marina Calabro le garpe un bofe como Borbano además la aclaro el pibe no le ven un cospel a nadie no es claro ni siquiera es que es un chonguito es un chonguito es Mr. Chile Mr. Chile como Madonna Madonna siempre estuvo algo le pasa a la mina que se lloró a la juzgaría McQueen ojalá no era la película no era la película el verso con Brandoni que es la mejor película que hizo en la vida la mujer lo patea por mentiroso y él la va a buscar para reconciliarse y la mina ya tiene otro que es el dueño de la casa donde ella fue a trabajar es un pelado y no sabía más que decirle para conquistarle no podés salir es pelado no podés salir con un pelado pobre Barbano Chile le mandamos un abrazo te ponemos un beso a los dos ojalá internamente puertas adentro sea otra la historia y lo que trasciende es todo esto hay un fuego tremendo también hay una vecina que se quejó pero que la respite cuando vos decís ahí hay un fuego tremendo decilo en otras palabras calentura donde hay fuego hay calentura algo tiene Barbano que tenga Barbano cuando las provoca que tenga Barbano que las mujeres las vuelve locas bueno trabajó muchos años en la municipalidad de Buenos Aires Barbano pintaba las rayas blancas de la calle ¿con qué? ¿qué vecino? qué vecino ustedes son vecinos porque adentro de la cabeza adentro de la cabeza de ustedes está toda esta mierda que yo hablo al lado tuyo pero si vos me decís que ella es ponerle un bofe y está como a tu amiga se le abre fácil la empanada pero ella era monísima tiene un lomo tenía en el icono de whatsapp ella en tanga la cambió porque ya le pedí que lo saque porque estaba como ella con Barbano pero además es muy mola que no está vestida pero nunca está vestida pero por lo menos una foto con un gatito si te gusta grande y gruesant si te gusta grande y gruesant estas morcillas no pueden faltar en tu asado no, la queremos es una bomba la queremos la estamos como tío viejo y hermanos viejos o como una amiga viste que tienes una amiga que tienes una brilón no te cuento amiga hacete valer olvidate de ese pasaje a Londres nos vemos si es alopatía el tipo va como loco te puedo asegurar si, seguro está haciendo es que lo que te digo cuanto más atrás estás peor imagino Barbano llegando a un bar y dice no, hoy me tocó el limbo de nuevo no aguanto más no soporto ¿qué te comiste boludo? pero quizás ahora cuando no te quede preguntando escuchame vos las mías cagaron que se le cante cuando no te quieren no te quieren por más que lo de esa es muy querido Rolando es muy chico es muy buen chico lo quieren mucho bueno, la bora pero a las ex hay que preguntarle y la ex mujer habló bien de él en todo caso si no quiere ir con Barbano que vaya con Canaletti que te quedas tranquilo queda todo el mismo programa no, pero Barbano como pibe me cae muy bien y yo lo conocí buen pibe todo bien pero no es para que ella haga esto que se joda claro no, estos son grandes ya está esto es lo que digo no, problema de ella venís a hacer esta noticia que terminamos masacrando a Marina Calabro pobrecita que a mí la verdad que no me importa que cada uno haga su culumpito y lo trae cuando quiera bueno qué lindo programa nos mandamos hoy vos hablaste muy poco qué miedo el fin de semana qué querés te va pasando pampito vos viniste con el tema de la boxeadora armaste un kilómetro de dos horas bueno, el tema del día no tenés vergüenza escúchame continuando con con los Juegos Olímpicos hay una chica que se llama Simone Biles no sé si la tienen es la gimnasta es como la heredera de Nadia Comaneci por decir algo lo más lo más que hay un documental en Netflix que se los recomiendo dos episodios nada más no es documental es la vida de la chica que se llama vuelve a volar la historia de ella ella se creó en una clase medio baja pero los verdaderos padres de ella ella tiene su mamá y su papá y tiene una hermana ellas son en realidad hijas Simone y su hermana de una hija que tuvo su papá que tiene su padre de un primer matrimonio ¿cómo? ¿cómo? sus padres son como sus abuelos digamos ¿se entiende? porque su padre tenía una hija de un matrimonio anterior que era una chica que a los 16, 17 años la tuvo a Simone y a su hermanita pero una chica que tenía adicciones y demás le sacaron a Simone y a su hermanita las pusieron en un hogar de guarida ¿viste? así de esos de tránsito en realidad hasta que los abuelos dicen no, no traigámosla a vivir con nosotros pues mirá esta chica va por su quinta vialla de oro y los abuelos la crían a ella le dice mamá y papá pero en realidad son sus abuelos bueno esos detalles te cuesta ese documental de dos episodios se llama vuelve a volar y la historia de ella de lo que le pasó en Tokio ustedes acuerdan que en Tokio 2020 era plena pandemia y para ir a competir por ejemplo ni te podías vos te ganabas la medalla te la tenías que poner vos porque no venía alguien para poner sin público sin familia y estas eran nenas chiquitas porque ella ahora tiene 27 bueno ella no tanto y bueno y cómo fue toda esta preparación para llegar a París está buenísimo el documental dos episodios y estas chicas a su vez hay otro documental que se llama Atleta A que cuentan cómo fueron abusadas por el médico osteópata del equipo de gimnastas de Estados Unidos que durante 27 años fue el médico y abusó de todas las chicas el tipo está condenado a 175 años de cárcel pero con buena conducta podés salir con la mitad de la pena está presa la mitad de la pena está presa bueno está presísimo bueno muy bien este se terminó el programa pueden descansar ahora se relaja pobre de Sofía no dijo nada Sofía sí dijo que le gusta el sexo libre no sexo libre o no Mavi no digas lo que digo fuera del aire no me quemes ah lo dijiste fuera yo pensé como se mezcla no me quemé no me quemé me encantaría tener a Bavi en una fiesta una orgía con tres tres venezolanas más y sé que la pasaríamos bueno no dispuesto escúchame el martes dispuesto que hace 30 años se estrenó Forest Camp 30 años y tengo datos así de color ¿qué? no no pero ya se tiene un programa no yo tengo la llave en la mano cinco minutos había una vez a ver dale cuando más demorás pego ahora es pero quería por ejemplo el banco de la plaza ¿se acuerdan de ese banco que se sienta que va contando toda su historia? se conserva en el museo de historia lo sacaron porque era como una cosa de utilería y lo guardaron en el museo de coso de coso de sabana te dije el museo de sabana de Georgia bueno para volver tenía todo marcadito acá Tom Hanks recibió y Robert Zemeckis decidieron bajar su sueldo porque la película se fue de presupuesto a la miércoles en Estados Unidos el presupuesto es el presupuesto y no es cheno tirame 10 mil dólares más que me queremos llevar al gato a la luna eso lo van a hacer ustedes ahora para para que él sea y se bajó el presupuesto original era de 10 millones de dólares y él se bajó en la plaza ¿viste? ¿a cuánto? reinteresante ¿a cuánto? y sabéis que no, no no des ideas acá por favor muchas de las escenas que hace Tom Hanks la hizo su hermano el hermano de Tom Hanks que se llama Jim Hanks ¿qué hizo? escenas hizo muchas escenas para que él no tuviera que porque él no quería que fuera ningún otro doble y decía que solamente el hermano podía correr correr de la misma forma ¿se acuerdan? como corría por eso así bueno el collar que lleva el teniente danza ¿se acuerdan? no se acuerda de nada babi a ver si me entiende ¿quién era el teniente dan? dale anoche no hice nada más que pensaba en ese collar mira es casualidad la puta madre bueno eso no te lo cuento a eso lo vas a buscar vos y para esto sacate el papel de nuevo ¿quiénes fueron los que tengo la carta en la mano ¿quiénes fueron los se me cae ¿quiénes fueron los que rechazaron el papel de Forrest Ah ya está uno fue Harrison Ford no alpachino John Travolta John Travolta y Robredino no Chevy Chase Chevy Chase ¿te acuerdan que eres Chevy Chase? ¡Cállate! y Bill Murray ¿eh? Bill Murray que el que él más quería bueno yo voy a seguir hablando no importa el que él más quería era Bill Paxton Bill Paxton es un actor que se murió re joven ¿se acuerdan de Titanic? sí bueno el chico el que hace todo la investigación que la recibe a Rose con de esa abuela ese muchacho el rubio el rubio ¿se murió? no ¿se murió? mira pero el autor de la novela ¿cómo yo no le calabro el tipo? barbano barbano él quería que el actor fuera Sean Goatman que pesaba 136 kilos no me importa nada lo que digan yo sigo hablando porque hay que llegar dos minutos hasta que se termine ¿quiénes quisieron hacer de Jenny? ¿quién es? estaba enamorado de Jenny ¿se acuerdan? ¿cómo no? la chica que le gustaba a él Shoddy Foster y dijo no no digas nada ¿por qué? la te conozco Nicole Kidman y dijo que no y Demi Moore y dijo que no porque yo a las tres las tenía convocadas en esa época para Contrafuegos y después te sigo dando más noticias sí, por favor espectacular después lo googleas ahora ¿y ella quién era? y ella era Robin Wright Robin Wright Robin Wright Robin Wright la de House of Cards House of Cards es genial claro Robin Wright Jenny ¿no vieron Foregham? sí, pero no me acuerdo la vi hace 100 años pero nunca Foregham se mira muchas veces bueno, disculpame no lo vi carajo ¿qué querés? que me vaya a alucinar a pie no lo vi no vi no vi Foregham a ver ya me di ese año de condena no vi Foregham ya está no la aguanto más la de House of Cards